Buenas noches, buenas noches, aquí ya estamos empezando el programa de esta noche, en este viaje legendario en su bar de confianza del vagabundo flotante, aquí estamos ya por adentrarnos en el mundo de Eternia y platicar de las aventuras que nos han pasado en estos últimos días, con el buen príncipe Adam y bueno, principalmente creo que ahora va a ser Tila, lo que más va a abundar en estos años de Masters of the Universe, pero aquí ya veo que empiezan a llegar los demás viajeros de esta aventura, empecemos por darle la bienvenida al buen Rocket. ¿Qué onda Marcos? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú Rocket? ¿Qué tal? Ah, bien, bien, un poco cansadillo de los viajes, ya me pusieron mi vacuna, tuve que... Muy bien. Tengo que apretar el brazo, porque sí, ahorita traigo dolorido. Es parte de, es parte de, pero pues ya, ya estamos saliendo de esta, de este terror que, que fue este, este, estos años, del bicho malvado, este, también, este, pues hoy vamos a, a visitar Eternia, ¿qué piensas al respecto al momento? Así como, comentario, ¿estás listo para la aventura? Comentario, comentario, estoy listo para, para platicar acerca de esta serie. Perfecto. Puntos buenos, tiene puntos malos, hubo mucha, hubo mucha, hubo mucha crítica, mucho, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué palabras están buscando? Mucho de qué hablar y hay dramas, creo yo, drama. Mucha controversia, tanto dentro de la serie como fuera de ella. Perfecto. Pero pues a ver, ¿qué, qué es lo que, qué sucede? Que nos dispara esta noche, ¿verdad? Bueno, demos la bienvenida a otro viajero más que se nos une en esta aventura, al buen Cal. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Cal? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí, listísimo para empezar. A platicar, vamos a dejarlo en tener la plática acá, tranqui, guapachera. Muy bien. Sobre los amos del universo y pues lo que será, pues, esta serie bastante controversial en muchos aspectos, no solo en la serie como tal, sino lo que ocurrió alrededor, el fenómeno que explotaron alrededor de la serie, yo creo que sí estuvo ahí como que mucha polémica por fuera, gracias a un desgraciado gordo panzón que no soy yo, que anduve hablando mal de esto, pero bueno. Ahorita nada, entramos más en eso. Exactamente, vamos a darle la bienvenida al buen vos, que también ya nos honra con su presencia. Vos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, viajeros del multiverso. Saludos. Saludcita. Viajeros del multiverso, pues, gracias, gracias por estar con nosotros una vez más en otra de nuestras transmisiones, en este bar del vagabundo flotante, como dijo Maikus. Hijo eso, hijo eso, esta dimensión de Eterne yo creo que tiene mucho, mucho de que platiquemos, yo creo que van a saltar chispas a lo mejor, este, la verdad que yo creo que puede estar controversial hoy, entonces, este, vamos a echarle para adelante, estamos, estoy contento de estar aquí con ustedes otra vez más, y bueno, a darle. Perfecto, perfecto, muy bien, pues, vamos a empezar esta noche, este, de aventuras de Masters of the Universe, y empecemos con, con la primera ronda, que viene siendo la introducción, sin spoilers. A ver, vamos a ver, tuve aquí un pequeño hipercance, ay, no, Maikus, no te mueres. Ahí está, muy bien, sí, es que uno que viene con tecnologías de orcos y demás, o sea, batalla aquí con las conexiones, este, sí, o sea, pues, es computadora orca, entonces, está, está hardcore, este, bueno, pues, mire, pues, yo creo que empecemos con el, el, la, la introducción a la serie, sin spoilers, este, empezando por el buen Rocket, es, que, que tal, te, te pareció que nos puedes decirte, como introducción a la serie, sin spoilers. Como introducción sin spoilers, voy a batallar un poco, pero ahí voy a ver. Ok, va. En sí, la serie tiene puntos rescatables, creo que es lo primero que quiero, de lo que quiero hablar, tiene muy buena animación, es excelente, no podíamos esperar menos del mismo estudio que creó Castelvania, que fue el, que fue el estudio que la animó. Si bien rescata algunos personajes, los, los empiezo a pintar de una manera un poquito más interesante para el espectador, otros personajes se quedan muy atrás, se quedan muy abajo, y en lugar de poder empatizar con ellos, al menos en mi caso, yo me encontré detestando a los personajes, a ciertos personajes, a otros como que sí les dieron un poquito de un fuego nuevo, que eso, pues sí, está interesante. La acción no me pareció mala, realmente los combates me parecieron fluidos, no brillan, no son, no son demasiadas las escenas de acción, pero cuando la hay, está bien. Y, pues, lo malo, sin mucho spoiler, ay, Dios mío, ¿con qué empiezo? Hubo muchas decisiones, hubo muchas decisiones que creo que se tomaron, se tomaron mal desde el desarrollo de esta serie, no la presentaron de manera correcta, terminó siendo una serie que no tiene una audiencia objetiva, esto lo voy a hablar un poquito más adelante, y por lo mismo, creo que pasó sin gloria, y con algo de pena, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien, me parece, bien, vos, ¿tienes algo que agregar? Ay, pues, pues sí, este, como bien decía Rocket, en la parte, no se decidieron a quién querían ser feliz, y yo creo que terminaron haciendo enojar a mucha gente, yo de ser franco, que si no fuera por, por mis compañeros y el amor que le tengo a este programa, lo hubiera pasado por alto. A lo mejor no lo hubiera visto, este, ay caray, mira, quiero primero aclarar, este, que yo no tengo ningún problema, me gustan muchas series, yo soy fan de muchas, este, heroínas, este, como, oye, voy desde el cine a la princesa guerrera, Buffy la cazavampiros, de allá de, de, de antaño Nikita, pasando por Sakura Car Captor, y, este, estar contra las fuerzas del mal, y, y lo menciono porque son muchos tipos de, algunos son animaciones, otro es anime, otro es, este, series televisivas, eh, Black Widow, por ejemplo, La Mujer Maravilla, soy súper fan, entonces, no tengo ningún problema con, 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 me gustan las heroínas. Con protagonismo femenino, claro, cien por ciento a favor, pero yo creo que hay una manera cuando no tratas, cuando no respetas a los personajes, y pues quieres hacer algo porque se te ocurrió, terminas pegándole a fans de antaño, especialmente, mire, yo soy, yo, y al, tan, igual que Maikus, somos niños nacidos en los ochentas, entonces. Nacimos con He-Man, básicamente, porque He-Man es del ochenta y dos, entonces. Un año después de He-Man, ¿se da cuenta? Entonces, pues bueno, el hecho de que la historia se llame He-Man and the Master of the Universe, y ahora solamente le quieres poner Master of the Universe para cambiarle el rol completamente a los personajes, este, sí, sí me, sí me trajo ciertos desencantos, la serie tiene cosas rescatables, obviamente, como bien decía Rocket, la animación es buenísima, este, muy buen arte, muy buenas secuencias, mis respetos a todos los artistas gráficos, este, algunos personajes muy buenos, y la interpretación de los actores, como Skeletor, hecho por Hamill, le lamento al He-Man y la historia, pero, este, muy buenas aportaciones, entonces, si bien tiene matices buenos y tiene unos matices que la verdad me dejaron el mal sabor de boca, este, este, entonces tiene un poco de todo, yo, yo quiero abordar más fuerte los temas, este, según vayamos avanzando, este, pero sí, dejo claro, reconozco los puntos fuertes de la serie, pero también soy crítico de los, de los que no me parecen. De los puntos flacos, claro, claro. Exacto. No, estamos de acuerdo, este, y tú, ¿qué tal, Carl, cómo viviste esta, esta serie? ¿Cómo te fue a ti en este, en este, en este intro sin spoilers? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, yo quiero aclarar que, si bien, reconozco mucho de las fallas que me hicieron ustedes, para mí, fue, yo puse una balanza en cuanto a qué me, las cosas malas, que hablaremos ahorita al respecto de eso, versus las cosas que me interesaron, no, ya ni siquiera cosas buenas, justamente, la serie sí, no, no sé si puedo decir que tiene cosas buenas, yo creo que sí, pero pongo más, de empezo lo que me llamó la atención, lo que me gustó, entonces, en esa balanza se va más, así que, en más al cual lo que me gustó, entonces, puedo decir que la serie la disfruté, reconozco bastante los problemas que tiene, de que ya mencionábamos, ahorita no vale la pena que os vuelva a comentar, hasta que ya entremos más a detalle, y yo creo que la serie peca mucho de colgarse, o más bien, creo que el espectador, en general, peca mucho de colgarse de esos problemas de agenda, vamos a dejarlo así, que explotan, y dejan pasar una historia que, bien o mal desarrollada, es interesante, o sea, yo disfruté la historia, puedo decir que detesto al protagonista, no, bueno, no detesto, realmente no me cae bien, no, no, no empatizo con el personaje principal, que no es He-Man, no logro empatizar con el personaje principal, oh, sorpresa, oh, sorpresa, este, creo que eso no cuenta como spoiler, porque creo yo que ya, ya, ya todo mundo sabe, o sea, eso yo creo que ya es, ya no, ya no cuenta como spoiler, que es esa situación, pero bueno, pero bueno, o sea, como, como global, comentario global, yo disfruté la trama, disfruté los personajes secundarios, y la mayoría los disfruté, hay unos que sí estuvieron muy mal utilizados, lamentablemente el personaje principal está sumamente mal utilizado, pero lo que sucede es... ¿No está utilizado? ¿Cómo? No está utilizado. Yo creo que sí es utilizado, pero de una muy mala forma, de una muy mala forma, pero bueno, ahorita entramos ya en esto. Ahorita nos quitamos las cadenas del no spoiler, que yo creo yo que es lo que nos restringe, creer estas cadenas del... No sé si será que yo ya empecé a generar un poco más de tolerancia con estos temas. Sí creo que eso pasa, ¿eh? Yo también estoy algo igual. No, no, this is the way. Yo traigo la de defiende la lucha libre. Pero sí estoy de acuerdo en que... en que... la serie tiene sus problemas. Sí. Pues yo para agregar a lo que ya comentaron, estoy de acuerdo con todos los puntos que comentan al momento. En esta situación tenemos una serie de una animación increíble. O sea, realmente la animación es una calidad de 10, creo yo. Muy buen arte. Todos estamos de acuerdo que si se tratara nada más de eso, de una animación sin historia, sin desarrollo, un comercial, ponle tú, o sea, tal vez hubiera sido... o sea, está mucha calidad la que hay. Un video musical. Un video musical, ándale, exactamente. Pero... Un video musical como el primer tráiler, ¿no? Exacto, o sea... De hecho, el problema real de la serie es que nos vendieron una serie que no era. Exacto, ese yo creo que es el mayor problema y creo que es la mejor manera de acercarte a esta narración, sabiendo que no es lo que te están vendiendo en los trailers y este... Y de hecho, hay una situación muy interesante aquí. O sea, por mi parte, yo... yo estoy viendo y creo yo que es necesario que se separe lo que es este... la... o sea, lo que es la narración y la serie como sí misma del efecto que se generó atrás de la serie, la controversia que tanto decimos. Yo lo llamo el mal manejo de relaciones públicas. O sea, aquí hubo mucha desinformación y eso afectó mucho la serie y cómo se interactuó entre fans con desarrolladores. Y es una cosa que está invadiendo ahorita todos los medios, o sea, es un choque de poderes, como quien diría. Pero eso yo creo que hay que hablarlo un poquito más ya en la... en lo que sería la área de controversia. En el llamado juicio de Kevin Smith, creo yo que sería bueno ponerlo a juicio como fans. O sea, este... Pero pues sí, o sea, en realidad, o sea, quitando... dejando a un lado la controversia, para mí me esperaba algo peor. O sea, me esperaba algo que... la verdad, o sea... porque yo desde que la serie se llamaba Masters of the Universe, o sea, empezaba a sospechar algo, pero... Que le quedaron el He-Man. Exacto, o sea, yo ya decía, aquí hay algo, aquí están haciendo algo, nada más que dije, les voy a dar la oportunidad de que cuenten su historia. Este, la contaron y a general, la primera vez que la... ya la vi dos veces ahorita, una en inglés y una en español, cuando la vi en inglés, este... mi primera reacción fue el primer capítulo, así como que... y después de ahí como que dije, oh, tiene las cosas rescatables, y como que en la segunda vista no mejoró mucho mi perspectiva, pero sí encontré más detallillos que interesantes que decir. Este, yo creo que... que simplemente si le van a dar la oportunidad a la serie, este, se la den sabiendo que no es lo que están vendiendo y que realmente, este... que lo consideren como tal, como algo aparte, vaya, como lo que considerarían en un cómic un tie-in, o sea, para mí es eso, o sea, esto es... o sea, está la main story de He-Man y están los tie-ins de Nightwing, de Robin, de personajes así, esto es un tie-in para mí al momento. Este, compañeros, no sé si ya se quieran liberar de las cadenas de los spoilers. Este, ya aquí... aquí... tweets, tweet, 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 tweet... ¡Esa es, 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 es... Ahí está. ¡Andale! ¡Guau! ¡Ya tenemos animación, eh! Estamos avanzando. Ahí vamos, ahí le llevamos, ahí vamos. ¡Hasta de avanzar! ¡Salud! ¡Salud, chavos! Bueno, vamos. Empecemos con esta bonita área de... ya de spoilers, empezando por la primera parte de la historia, que básicamente, pues, creo yo que es... ¿Cómo nos reintroducen al mundo de... de... de Eternia? En este momento, pues, yo creo que... que ya podemos empezar a hablar un poco más de cómo vivimos el primer capítulo y qué les parece si empezamos por Cal. Ok. Bueno, primero que nada, mencionar un comentario que nos está haciendo Keanu Rips. Ok. El buen Keanu. Que the whole series is spoiled. No sé qué significa spoiler. O sea... Sí, pues sí, o sea... Lo echaron a perder. Ah, ya, ok. Sí, sí, sí. Toda la serie la echaron a perder. Sí, o sea, toda la serie... No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Saludos a Leonardo Rodríguez. Saludos a Leonardo Rodríguez. Saludos a Leonardo. Bueno, a ver, voy entrando, entrando, entrando en detalle. Este es un capítulo... Este... A mí, el... De un porcentaje del 100% del capítulo, me gustó un 90. Un 90%. Hasta el 95. Son del 90... Sí, de hecho sí, 95. 95, sí, sí. Porque el 5%, que es el final del capítulo, es donde me dan en la madre bien cabrón. Pero... Mira, ¿ves este pastel? ¡Ay, se cayó el pastel! Ándale, tal cual, tal cual. O sea, de que ves esta cosa hermosa que tengo aquí. Hablando, ¿qué sucede en el capítulo? Hoy un saludazo a Sayu. Sayu. Sayu, hola. Saludate, Sayu. Este... Entrando así de lleno en este capítulo, empezamos con la premiación de Tila, o la nombración de Tila como un Manatans. Con lo cual, perdón, pero no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Es válido. O sea, en la serie anterior, nos dejaron en claro que era una mujer completamente capaz de cerrar guerrera. Yo creo que es completamente válido lo que sucede de nombrarla una Manatans y ponerla... Ahí sí me entendí. Si la estaban colocando, le estaban poniendo como general de lo que es el ejército de Eternia. Es el puesto de su papá, básicamente. O sea... La gente se lo estaban dando a... Ok, esa parte es la que no había... Era la hija de la leyenda. Estamos hablando. Sí, se cuenta que ya le estaba... Era el mejor héroe. Era el puesto de la mano derecha del rey en cuanto al ejército. Bueno, y te digo, no tengo ningún problema con eso. Sucede... Nadie lo tiene. No, es que, de hecho, si vieras que escuché mucha gente que se estaba quejando... Sí, hay gente que tiene bastante problema con eso. Se estaba argumentando que era una Mary Sue por el simple hecho de que le estaban dando el título. Y yo, no, para nada, para nada. Sin problema. No, sí tiene sentido. Y, bueno, al mismo tiempo está pasando que, de alguna manera, Skeletor logra engañar a Sorcerer junto con esta Evelyn y con Faker. Específicamente ahí el engaño viene de la mano de Faker porque logra engañar a Sorcerer haciéndose pasar por He-Man. Y, pues, bueno, entonces ya, lamentablemente, logran bajar las defensas del castillo de Grayscores y Sorcerer, pues, manda llamar a su campeón, ¿no? Hasta ahí tampoco me da risa cómo... cómo sucede este engaño porque estamos de acuerdo que plantean que Sorcerer tiene una conexión psíquica con Adam. Con He-Man. Pero no se da cuenta que el vato de lado no es él. O sea... Sí, 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 eso. Ahí sí fue un punto de... Sí, sí, o sea, realmente creo que el mundo ha sido... Deja tú, es que se da cuenta básicamente de que Esqueleto lo está haciendo. Sí, o sea, sí, se da cuenta pero no se da cuenta de Adam y ese es donde es como que... ¿qué pasó ahí? Sí, ahí está como que muy mal planteado este... Hay algo raro ahí en esa situación. Y, pues, bueno, sucede la transformación de Sailor Moon, digo, de He-Man. Sí. Y, bueno, ahora resulta que esta fila va a ser la que va a comandar la defensa, con lo cual tampoco tiene ningún problema. Acaba de ser nombrada. Pues, qué mejor forma de poner la prueba que con una defensa. A chambear. Ándale, de volada. Mujer empoderada. ¿Qué sucede? Que nos son... Uno, yo no sabía que la mamá de Adam ya sabía para ese entonces. Eso también es un error. No recuerdo que la serie principal... Según yo... Pero esto es en la serie del 2000, donde el padre es el que sí sabe y se los huele. Es este... Yo creo, mira, que es un error en cuestión de narración. No tanto lo que no sepa. O sea, porque realmente sí puede saber. Pero si te acuerdas, el narrador del inicio de la historia siempre te dice solo tres personas saben el secreto. Y te dice que es Man of Arms, Orko y Sorcerers. Según yo eran cuatro, pero con... Bueno, en este ya le pegaron a... En la nueva le pegaron a Cringer. Pero el original era nada más tres. Entonces, en algún punto de la historia, o sea, el narrador no estaba informado, no le venía la memoria. Que también ya está. Que la mamá ya sabía. La mamá ya sabía qué onda. Pero bueno. Una madre siempre sabe. Una madre siempre sabe. Bueno, son todos porque reasons, o sea... Fue un hechicero. Es que despuesito de que el narrador lo dijo, un hechicero le dijo. Es que, chécate que esto incluso a mí no me parece mal. No, tampoco. O sea... Son detalles, nada más, pero nada que... O sea, realmente todas las series nos tienen. Nada que afecta la historia. Sí, sí, son como que errorcillos, pero no son nada... nada grave, vaya. Yo no lo siento como un error. No, yo no lo siento como un error. Yo sí, pero... Estoy hablando con Rocker, que lo metieron como un elemento de narrativo. Narrativo. Y no, y tampoco lo siento como un error, simplemente yo personalmente no sabía si en la serie original o en la del 2000 la mamá sabía. Entonces para mí resultó ser una clase de sorpresa. Según yo sí sabía. Bueno, ya se estaban dando cuenta, pero no estoy sorprendiendo. Es que yo creo que yo creo que sospechaba, la verdad. O sea, si nos vamos a ir, realmente sospechaba, pero yo no creo que sabía como tal. O sea, esa es la única justificante que... Porque yo al narrador siempre lo he considerado como que, pues la voz que como que de alguien que debe saber lo que está pasando. Entonces, este... Por eso yo creo que sí es un error, pero no es un error grave. O sea, no es algo que afecte o que impacte. Simplemente es como traer un calcetín azul en lugar de traer un calcetín, no sé, amarillo. Son cosas irrelevantes, pero que a veces uno pues dice, ah, mira, pasó esto. O sea, bueno, eso es al menos mi... Cuando yo... Como yo vivo las historias a veces. Este... Pero no, en definitiva no afecta y pues, este, lo más que se le puede decir es de que realmente sabía o sospechaba de la situación. Bueno, avanzando, si mal no recuerdo, sucede ya este asedio, las fuerzas de esqueleto que están atacando el castillo... Ah, no, perdón, previo a esto, se revela que el castillo estaba albergando lo que era una orbe de que los amos del universo o los antiguos sabios, aparte, no, ¿no? Los antiguos sabios. Este, dejaron ahí donde surge toda la magia de Eternia y en general toda la magia del universo. Este, y entonces, eh, se revela esto y al mismo tiempo se revela una verdadera forma del castillo Grayskull que no nos habían contado anteriormente, al menos yo no lo sabía, donde está albergando el... ¿Cómo se llama? El castillo de... ¿Qué? De los... El Hall of Power, no, Hall of Noble. Sí. Sí, de la sabiduría, algo así. De la sabiduría. Este, y bueno, entonces ahora sí, las fuerzas de Esqueleto empiezan a asediarlo desde afuera y bueno, vemos al ejército de Eternos resistiendo ese asedio. Ya después llega He-Man para salvar, hacer de las mejores escenas que jamás en la vida habían salido de He-Man. Realmente estaban... Son escenas de acción bastante chidas, espectaculares hasta cierto punto. Este, cuando... Y esto lo vimos en un tráiler. La verdad es que prácticamente el primer tráiler es resumen del primer capítulo. Entonces, todas las escenas de acción muchas las vimos aquí y ya vemos cómo Esqueleto se abre hacia lo que es la zona interior más más al abajo del castillo encontrando este pues bóveda que guarda el orden, ¿no? Vemos cómo Tila se abre camino hacia allá y empieza una batalla con esta... Evelyn 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 ¿Por qué no te llamabas Evelyn? No, me he hecho una risa como después dice Lo Evil vino después y yo digo ¡Ay! Entonces antes se llamaba nada más Evelyn resistencia a He-Man en algún momento sucumbe al poder no de manera contundente pero sí como para quedar tirado y en esto aparece Mossman con una de las escenas más tristes de toda la serie más crudas y tristes donde Skeletor literalmente quema vivo al pobre de Mossman se ve impresionante la verdad esa animación estuvo impresionante y He-Man ya con la ira de que le han matado a uno de sus amigos pues atraviesa Skeletor con la espada lo cual parece que era parte del plan de Skeletor en el que le menciona a He-Man que por fin ha utilizado la espada para lo que es que resulta que es la llave de la bóveda donde estaba guardado este orbe y pues Skeletor procede a destruirlo al momento de esto Sorcerers detiene el tiempo para tener una plática con He-Man acerca de que es lo que va a pasar a partir de ahora y tratar también de ver a Tila por una o esta última vez así lo menciona ella digo todos sabemos hasta que todos sabemos que Tila es hija de Sorcerers yo no recuerdo que en la serie original lo mencionaran creo que eso salió en los cómics pero para la serie del 2000 si lo menciona más tarde hay dos capítulos hay dos capítulos que hacen juego con eso que es la la es uno que es la que si mal no recuerdo se llama la victoria de Tila o algo así y hay otro que es este creo que la verdad los dos llevan el nombre de Tila así la verdad de Tila o algo así y en uno te revelan de dónde es o sea te dicen sabes que este Tila básicamente Man of Arms la adoptó de un nido de un pájaro misterioso que misteriosamente se parece un chorro a a Sorcerers entonces y entonces ya después en el capítulo te das cuenta que es realmente o sea Sorcerers y le sale la lágrima porque no puede criar a su hija básicamente y en la y en otro más delante Jim este en el otro capítulo que te digo es uno donde esta Sorcerers Skeletor trae un rayo y ese rayo te la transporta gente y manda Sorcerers a otra realidad entonces este Himal la va y la busca y lo manda a otra realidad este Skeletor entonces dice ya no hay nadie que cuide el castillo de Grayskull porque los dos están en esa realidad y se va a querer invadir a el castillo de Grayskull y sale Tila como como vestida como como Sorcerers y se queda Skeletor de que achi ¿a qué hora regresaste? o sea ¿en qué momento pasó? o sea y si te dan así pues ya de que realmente ella es hija de Sorcerers y por eso tiene también como que algo de peso de hecho eso me pasó a mí esto realmente fue toda una aventura porque tuve que recordar y rever varios capítulos para por ejemplo este lo vi hace poquito otra vez porque es que yo me acuerdo que había visto algo de Tila tristemente Netflix quitó un He-Man del streaming que tenía no sé porque bueno sí creo que sí sé por qué pero es un poquillo más adelante este pero sí la base es eso o sea eso que te comento es lo que lo que pasa y o sea y ella Tila no sabe no sabe que su mamá es Sorcerers o sea pero Sorcerers sí sabe que su mamá no me sorprende que su hija no Tila no sabe nada you know nothing Tila Storm yo no nothing vamos a avanzar vamos a avanzar venga 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 este He-Man pregunta o cae de que a lo mejor él invocando el poder de Grayskull puede aguantar la explosión de este orden a lo que le mencionan que sí que sí podría ser pero que le va a costar la vida él sin dudarlo lo hace se empieza a invocar el poder para absorber la explosión lo cual ocasiona que la espada de poder pues se separa en dos armas ¿verdad? la espada de oscuridad y la espada de luz y bueno para cuando se rompe la espada ya vemos que He-Man regresa a su forma original del príncipe Adam a lo cual Tila pues lo ve esto lo ve con sus hojas con sus hojitos de espirante y entonces lo ¿cómo se llama? los ¿qué sigue? eso me revolvió me extrajo el mensaje de Gustavo no sé si me están escuchando bien algo de eco ok bueno ahorita lo checo este y ¿y qué? estamos a ver técnicamente acá ah sí Tila se ve que su amigo explota junto con Skeletor Evelyn se lleva el el orbe bueno no el orbe no el cráneo del 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 castillo del castillo donde ya Man of Tarso le cuenta a los reyes sobre la muerte de Himan desencadando las lágrimas rápidamente de la reina y el rey así como que ay wey no pues que mal pedo ay no entiendo por qué mi esposa está llorando tanto la muerte de otro hombre tan indiferente el rey o sea entiendo que no sabía que era su hijo pero es como que wey no mames se nos murió la hermana que tenemos y pero es que era como que es que no lo tengo en nómina o sea no pues está agacho el veo sí sí de enojo oye que esto sí que le impactó y ve que su esposa está llorando y esto ya le dice no morro pues es que nuestro hijo era Himan sí ya le confirma Duncan este la verdad ya este wey que también se me hizo bien mal hecho el rey bien mal hecho ese vato no es el mismo para nada es el mismo de la serie ni del 2000 ni del ni de los 80 para nada reacciona de una manera sumamente horrible sumamente o sea entiendo el enojo pero su reacción en general que creo que también pudo haber sido un problema de actuación porque lo vi en los dos idiomas en inglés y en español y en ambos idiomas no me gustó a lo mejor es un problema de actuación o de dirección más bien porque si en ambos idiomas estuvo me pareció parecido me hizo parecido entonces creo que fue más problema de dirección total en escena como tal la reacción del rey me parece sumamente mala este de de manda a expulsar a Duncan de la tierra de eternos y le dice a su hija que lo haga a donde en este momento sucede el el pilazo ¿no? la escena es que también como se te ocurre digo o sea o sea a fila piensa como que le da su su revelación de que oye yo aquí la que la que es importante aquí soy yo y y me importa más el que me estuvieron mintiendo al al sacrificio al como se sienten sus familiares como se siente mi papá y en general como todos están tomando la noticia de la muerte de He-Man o Adam ya para ese momento no, 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 no aquí lo que importa es que a mí me mintieron a mí nadie me dijo que He-Man era Adam todos somos unos mentirosos y todos se van a rechindar a su ya saben dónde ¿no? aquí la tragedia y la víctima la tragedia y la víctima estila y entonces es aquí donde yo llegamos a este 5% de la serie que no me dio perdón es como les dije o sea la reina tanto Atila y el rey debió decirles vatos ¿cómo no se dieron cuenta par de babosos? o sea yo me di cuenta entonces no, qué pego no sabemos cómo se dio cuenta y hagamos a un lado el hecho de que la serie de los ochentas eran idénticos es lo que quiero decir de que en realidad o sea en la serie de los ochentas era como que más obvio de quién era quién de que quién quieres engañar a babosos o sea soy un inútil mira sí o sea dejemos a un lado esa parte este y es como que ok gracias es que ya vi que no sé por qué el micrófono estaba con el de la cámara se me hizo muy raro pero bueno este no o sea X simplemente la reina supo y estos no o sea y estos no pero pero nada justifica el hecho mucha gente estaba diciendo perdón que 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 Tila hizo como que click con la reacción del del rey rey randolf creo que se llama randolf este que ella que el click le hizo la reacción del rey como le ordenó que sacara su papá del del castillo y yo yo digo no eso no tiene nada que ver están justificando de una manera totalmente mal la 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 catarsis de esto si quieren verlo de esa forma o sea como como explotó Tila de esta de esta forma ni tampoco es un buen inicio de un camino de héroe por cierto porque también mucha gente estuve viendo en youtube que estaba tratando de decir es que tienes que mandar hasta abajo a Tila para que pueda subir en su camino del héroe no tampoco tampoco no para nada este simplemente se convirtió en un yo soy lo importante aquí y esa es la única parte en todo el capítulo que realmente no me gustó muy mal hecho o sea viéndolo desde metatrama es Tila es lo importante aquí y se acabó si cedo la palabra al buen rocket pues mira yo vamos a ser sinceros ya técnicamente también está todo el capítulo 1 perdón usar magia para tratar de ganarle la mano literalmente con su puño gigante buenísimo y ver como He-Man a pesar de todo eso puede derrotar me sentí como que un juego de bayoneta ándale igual yo igual yo o sea ver que realmente He-Man como lo dicen él tiene el poder él tiene la fuerza era como que ese He-Man era lo que sus criadores querían ver el hombre poderoso que lo vencía todo a golpe sin razonar tal vez pero válido digo muy de los 80 realmente digo toda esa parte me había gustado o sea sí todo el capítulo estuvo marcado de esto es Tila 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 y que fuera más importante para ella que le mintieron que Adam se sacrificara por salvar a todo de Eternia sí fue como que yo eran asco eres una soperútena si no te diste cuenta que que a pesar de que te hayan mentido hizo algo mucho más grande hizo algo mucho más noble y pues sí esto podrán o querrán justificarlo con que tienes que poner a Tila en el camino toda la historia en toda la historia y es que ya me adelanto bastante en toda la historia Tila no es una heroína no y no evoluciona casi en absoluto sí y lamentable porque desde los 80 ya la conocías como una heroína o sea ella sabía lo que era lo que era bueno lo que era lo principal lo importante y cerrando aquí un poquito yo el capítulo 1 al menos de mi parte hizo falta la moraleja en todos eso es algo que yo estoy muy decepcionado pero pero creo que la moraleja está fuera de la serie pero eso vamos adelante y recuerden amigos y recuerden amigos si quieren sobresalir conviértanse en el centro de atención no importa la situación hasta luego hasta luego si no estás de acuerdo con algo victimízate yo digo que en este punto siga el buen boss o quieren que siga o le doy yo a vos como ves no le mato ustedes bien tú ahorita estás en bueno ya estoy aquí aparte también ya estoy aquí miren entonces a darle átomos al capítulo 1 pues la verdad yo el capítulo 1 bien contrario bien a muchas creo que la mayoría de la gente fue el que menos me gustó este de todas las de todas las series o sea realmente porque yo leía mucho hacia dónde iba o sea desde que se enfocaron en en la en la coronación en contar la perspectiva de Tila como que ellos decían bueno esto va a ser la historia de Tila esto no va a ser la historia de He-Man y eso me preocupaba al principio de la de la historia porque realmente yo creo que la mayoría de del fandom pues lo que a quien quería o al quien estaba esperando más era a He-Man básicamente el primer capítulo es este lo que vimos en los en los trailers o sea creo que si mal lo recuerdo todas las escenas son del primer capítulo este de lo que fue lo que pasó en trailers o sea entonces este pues si yo me preocupaba que no fueran a contar una historia que me interesara o sea o que realmente o que me mantuviera este entretenido por otro lado o sea a mí no me molesta el hecho de que Tila esté al frente o sea al final pero o sea si me hubiera gustado más haber llegado con sinceridad a esta serie o sea que me hubieran dicho oye ¿sabes qué? vamos a contar la historia de Tila o sea no tratarme de hacerme un bait de que es la historia de He-Man o sea entonces este por ese lado yo veo a Tila como un personaje que repasando un poquillo los capítulos anteriores las series anteriores los cómics y demás si es una mujer fuerte vaya o sea pero yo creo que estaba bajo la influencia de los pueroides de dinosaurios o algo porque estaba muy violenta a su manera normal de ser o sea ella es fuerte pero no era conflictiva o sea nunca fue así como que de hacer bronca o de hacer problemas y yo sí sentí como que esta Tila estaba muy enojada muy resentida este en parte por eso que dicen del secreto ahora yo sí le veo le he estado pensando un ángulo que a lo mejor no no está no estaba bien definido que es probable que la molestia la la molestia era de ella hacia con Adam era de que pues era con que su mejor amigo y nunca le dijo o sea pero si es una niñería o sea no creo yo que que sea como que una un punto válido de enojarte a tal grado de no no sino que pero sí puedo entender que que se sentía herida porque o sea en la en la serie como que siempre trataron de darles así como que un aire de parejita vaya inclusive en unas partes tienen un hijo según recuerdo hay un cómic donde ella y él se casan y tienen un hijo este pero este viéndolo por ese lado como que del lado romántico o sea que que dudo que esa haya sido la intención de Netflix o sea y de y del Kevin Smith o sea a como yo no creo que sea así pero vamos a ver o sea viéndolo de una manera que así como que tratando de entender el coraje o sea yo lo que le puedo entender o sea no está justificado no está justificado si se está viendo mal si se está viendo mal pero o sea creo yo que que es como que ese resentimiento de que pues de que era como que mi amigo y nunca fue derecho conmigo o sea nunca me dijo este este asunto entonces por eso yo como que no me enoja mucho el hecho de su reacción en esa parte o sea este y aparte yo tengo la teoría que si estaba como que en esteroides o algo así en esta serie entonces eso te cambia el humor entonces creo yo que puede ser parte de eso o sea este ¿qué otra cosa valdría la pena mencionar del primer capítulo? pues creo yo que es un capítulo bien o sea fuera de que era el que más preocupación me causó y que fue el que menos me gustó ese sí sí fue el que más He-Man trajo fue el que más este cumplió con la digamos promesa de la serie o sea de traer todo el tráiler fue el primer capítulo sí 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 y o sea y por eso yo creo que la mayoría este el primer capítulo es lo que más les gusta porque es este el que nos dio más contenido de este de He-Man y de y de su narración vaya este lo que lo de su muerte no creo que sea este no sé o sea el comentario que yo escuché era mesiánico yo no creo que sea mesiánica sí creo que es algo heroica o sea sí creo que pues o sea su sacrificio es heroico pero no sé por qué a mí no no sé ustedes a mí no me dio vibras de de mesiánico como lo quisieron vender en los en los medios heroico heroico sí sí yo creo que es eso hasta el momento de de mi feedback del primer capítulo este los dibujos siento que a otra cosa es de como que como que es no sé este cringer y este orco no me convencen al cielo o sea a lo mejor es bien raro pero pero sí orco a mí sí cringer creo que le exageraron un poquito pero bueno vamos con vos bueno ya han dicho mis compañeros gran parte de lo del capítulo vamos a vamos a hacer otros comentarios mira ay hijo eso yo tenía un poco de problemas con el cambio de los personajes para mí yo entiendo que tiene que hacer cada artista su obra pero especialmente con los canons de más viejos no puedes llegar y cambiar radicalmente al al personaje físicamente y tampoco en carácter y esto sí lo vemos en esta serie hablando de los personajes principales crece 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 ya madura porque mira tenemos vamos a hablar de los dos principales el 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 príncipe adam nos presentan esta versión de príncipe adam de de hombre deconstruido este con masculinidad neutra muy andrógino o sea eso no es cierto eso no es cierto mira vamos a ver si se ve este este es el príncipe adam flacucho que nos presentan ahora el príncipe adam perdónen señores yo no manejo tanto la tecnología déjame sacar el libro bueno si lo tengo perdón este es el este es el príncipe adam de antes o sea era musculoso pero obviamente no es kimán obviamente no es kimán seamos sinceros seamos sinceros porque en el en la serie de los ochenta y algo salió que kimán y el príncipe adam eran idénticos simplemente por mercadotecnia de monitos y eso se mejoró para el dos mil yo creo que eso se mejoró para el dos mil porque porque ahí sí ahí sí resalta la diferencia entre kimán y adam cosa que afortunadamente se trajeron para acá porque a mí mil veces prefiero que al adam flacucho y al adam y al imán portachón que a los dos portachones y que la gente alrededor de kimán sea estúpida mil veces prefiero eso a mí me da mucha risa a mí me da mucha risa ahora lo disfruto ahora vemos a tila que esta era tila si se ve esta era tila era una guerrera era femenina era ágil nadie ponía en tela de duda que era una guerrera capaz no 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 pero que nos presentan nos presentan me recordaste el meme que dice miren lo que nos están dando miren esto que nos están dando o sea hasta el peinado pues es bueno no quiero no me quiero meter en comentarios empeinados empeinados pero la verdad oye no pues si se lleva en músculo Adán parece que por ahí este pero fíjate que en este capítulo todavía no había cambio de peinado todavía no como quiera parecía que tenía alterofilia pero bueno los esteroides te digo por favor ¿eh? pues le pueden leer el comentario que él tiene un buen punto así la transformación se ve más decente que solo un cambio de atuendo mira díselo a Superman Superman un santiojos mi buen y se cambia completamente cambia toda su actuación corporal toda su actitud toda su actitud corporal cambia y no me vas a decir mira caminaba así déjame hago un churrito déjame hago un churrito nada más cuando me convierte en Superman y ya discúlpame todavía te veo como vos si te quitaron los lentes no sabría quién eres mira es que estoy de acuerdo con Cal en que se ve mejor la transformación de alguien pequeño a He-Man porque es como que es el poder él tiene el poder pero no lo tenían que hacer andrógino perdóname mira es que no lo van a andrógino no lo van a andrógino porque yo lo voy a decir espérate en la serie del 2002 realmente se veía así se veía si se veía más flacucho pero ya cuando se convertía en He-Man era todo el poder este es el más flaco que hemos tenido o sea este ha sido el más eso sí bueno yo sí creo que es así según los diseños del 2002 están muy parecidos en cambio lo que sí le doy el punto a vos es acerca de Tila a Tila le quitaron toda su feminidad toda sí completamente toda o sea Dior hemos visto una gran cantidad de mujeres poderosas de heroínas que no necesitan convertirse en un vato para 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 ser heroínas entonces bueno desde ahí ya le veía puntos este de nuevo la secuencia de batalla genial yo no sé por qué Skeletor nunca había asediado Grayskull eso que viene ahí Skeletor este me gustó mucho Skeletor la verdad es de mis villanos favoritos de toda la vida favoritos y está basado en un cadáver real eh no y la verdad escuchar a Hamill siendo Skeletor o sea la verdad estuvo a los a las voces originales bueno claro claro en español sobre todo porque muchas todavía están vivos o sea todavía pueden hablar bien bueno pero Hamill no se me hizo para nada una una mala opción me hizo un buen Joker y aunque sonaba como Joker este Skeletor yo estoy en contra pero tiene buenos diálogos eso sí no tiene bueno bueno entonces la parte de que introducen la muerte en la historia que era algo que no nos tiene tan acostumbrados pero si Skeletor hace ataques mortales He-Man hace una una estocada mortal entonces la verdad yo estaba contento hasta cierto punto con el producto este en todas las todas las secuencias del primer capítulo tristemente al final del emparedado tan delicioso que nos estábamos comiendo había algo podrido al final que me dejó al final del capítulo con un terrible sabor de boca que fue esa escena innecesaria de de Tila siendo completamente egoísta y este declarándose la víctima de la situación entonces la verdad si me al final me fue a la cama con Marzo Bardo la primera noche nada más vi el capítulo uno yo yo creo que fíjate ahí sí también otra cosa me gustaría agregar algo yo creo que más fue el renegar de la orden de sacar a su papá o sea de porque si te fijas Randor le dice Tila saca a esta persona y ella está con el coraje y o sea como que es una mezcla de diálogos pero también en parte yo no creo que ella iba a sacar a su papá como lo estaba pidiendo Randor no creo que lo hubiera hubiera tenido sentido sacarlo así mira aquí nos está dando el ejemplo mi buen rocket a mí ninguno de esos diseños me molesta la verdad le estoy sincero o sea no me molesta el punto es de que el diseño nuevo está de la parte superior están esteroides nada más eso es todo o sea pero pues digo o sea realmente hay mujeres que 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 están así como ellos así existen o sea como las cuatro vaya porque el principal argumento aquí era de que mucha gente dice es que es que no son cuerpos reales o sea de todos lados o sea los de arriba dicen que la de abajo no es real que los de abajo dicen que y la verdad es que si tienen proporciones reales eso es a lo que yo voy o sea las proporciones o sea la crítica está diciendo que hay mucha gente que critica que la tila de ahorita tiene proporciones este muy masculinas y la crítica que que apoya la tila de ahorita dice que la tila de antes tiene proporciones muy idealizadas de de lo que es este una mujer vaya entonces inalcanzables o sea ninguna una mujer atlética vaya ninguno de las cuatro es que es diferente tipo de cuerpo atlético eso sí son o sea estoy viendo cuatro tipos de atletas diferentes lo que sí es de que por el tipo de arma que tila usa y por el tipo de dinámicas de agilidad y demás es un poco menos probable que estuviera así de esteroídica o sea yo ya la veo como que sabes que es una por ejemplo shinholt o sea shinholt te esperas un cuerpo algo así o sea realmente el cuerpo de shinholt no se lo puedes manejar como la tila de la esquina de abajo vaya bueno chavos vamos a avanzar y pues al final como que si vamos a hablar de ella de hablar más a fondo de ella ok me parece un buen plan este vamos a ver si yo digo que si y en este caso vos pues este tú cerraste ahorita pero trato de que empiece diferente persona en cada sección ok ok entonces vamos con capítulos ok el de quest bueno la la verdad la el desarrollo del del quest no está nada mal este si lo vemos como historia que no tengo problema con que ya si ya está muerto adam no hay he-man y nos damos cuenta que ya no hay magia en grex cada vez se acaba y se acaba más la gente se aglomera por cualquier fuente de magia para sentir no sé la felicidad en su vida este la gente la gente siente la magia verdad hay gente que está contenta con eso como tila que quiere confiar más en la ciencia que en la magia porque la magia también es el origen de todas las mentiras sí pero bueno está enojada con la magia anyway lo sentí como que también como como un hechicero o sea porque está enojada un hechicero un hechicero mágico o sea una hechicera por favor como un comentario antirreligioso pero bueno está tila con un con una compañera nueva que de aventuras de este estándar están teniendo aventuras derrotando a viejos enemigos y bueno para no encasillarme narrando todos los episodios caen en cuenta de que Sorcerer está las estaba buscando ellas e incluso le había pedido ayuda a a Evelyn para para hacer el quest de ir a buscar las espadas la espada de Grayskull que se había partido en dos conseguir las dos espadas una que una estaba en el equivalente al paraíso no recuerdo el nombre del lugar y y el otro estaba en el inframundo entonces empiezan a reunir un equipo este donde se va Tila Evelyn este y empiezan a recolectar a más personajes la verdad me gustó mucho el personaje de Evelyn la verdad es el personaje que más me gustó a mí si si de toda esa parte que iba ahí hasta este punto donde vamos a platicar dije yo sabes que es el personaje que más ha evolucionado sientes que maduró sientes que cambió su percepción de la vida y muchas cosas por eso tuve conflictos al final con otras cosas entonces la verdad y concuerdo con Carl fue uno de mis personajes favoritos de este viaje y y bueno la verdad que la parte del de el inframundo estuvo interesante sentí que hubo algunas cosas que no hicieron check pero visualmente estuvo muy bonito todo este aquí puedo hablar de todo el quest ¿verdad? de todo el quest hasta antes del 2 al 4 creo el último capítulo ok entonces la parte en el inframundo que sale bueno ya no se enfrentan con un ente maligno que aparentemente es esqueletor o una parte de la esencia de él no no es esqueletor es un personaje completamente diferente dice que recuerda el nombre es esqueletor no es si pero no no es esqueletor es 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 bueno entonces y en el y en el paraíso se me hizo muy interesante que están todos los héroes ahí incluyendo a Adam el cual a diferencia de todos los demás héroes desde Grayskull para acá este eres el único que acepta su forma original andrógina en esta historia en esta historia y este y todos los demás tienen su forma de héroe verdad me gustó mucho también lo de la la parte de la de la forja todavía si la forja llegamos a este capítulo verdad no no es el último capítulo ya es la forja ok perdón perdón entonces estuvo divertido vemos muchos héroes y villanos aparecer me gustó mucho la introducción de Merman este me gusta toda esa secuencia de batalla y yo yo creo que si a los personajes secundarios le hace le hace muy buena este le da su lugar vamos a decirlo incluso los secundarios de los villanos vemos que pueden avanzar en su vida más allá de Skeletor de hecho creo que lo sobrellevan mil veces mejor que los héroes pueden hacer sectas si claro no es claro exactamente empiezan a empiezan a avanzar en sus destinos verdad empiezan a forjar su camino obviamente el que más me gustó fue el de Evelyn y los héroes yo siento que se quedaron medio estancados la depresión les ganó igual siento que esta aventura les da como que su redención como que ok déjame dejar de ser un vagabundo y tratar de ser algo útil con mi vida entonces yo creo que la parte del quest si aceptas el mal sabor de boca de que hayan matado a He-Man y Skeletor la verdad no es un viaje tortuoso este salvo obviamente comentarios e intervenciones de Tila que la verdad que ese fue el personaje que más me desagradó este yo creo que todos los demás personajes villanas héroes este dan un muy buen sabor de boca si si recomiendo me gustan mucho las actuaciones la verdad y pues bueno a ver les dejo espacio también a ustedes muchachos vengan Mikeus bueno Rocket por favor ya fue Mikeus yo digo que creo que Mikeus está congelado yo digo que siga Rocket porque yo ando aquí tratando de actualizar ok bueno capítulos 2 3 y 4 de Poison de Calis nos presenta como dice Evelyn en una etapa que está aliada con para tratar de recuperar la magia que no se extinga porque si no es lo que si me gustó que muestra que hay consecuencias más graves que solamente la pérdida de Adam es el que el destino de Eternia el futuro de Eternia está en juego y con él el destino de todo el universo porque como en la serie original Eternia es el centro de todo el universo y de toda la magia que existen los todos los otros diferentes mundos que componen este pequeño universo porque creo que nada más conocemos el otro planeta donde viene este orco y ya nos vemos que Evelyn sí está muy apegada todavía al recuerdo de esqueleto el cómo cómo mantiene este cráneo el cráneo de carnero con ella casi todo el tiempo qué más vemos a Andra un personaje relativamente nuevo tengo entendido que Andra viene de los cómics nuestro personaje es que se sacaron así de la nada figura de acción de una perirroja posiblemente no lo sé la verdad no lo sé primero que nada estamos estamos acostumbrados a que los perirrojos desaparezcan de los medios ¿verdad? este y segundo realmente nadie la conocía o sea entiendo que debe haber un fandom de hueso colorado que sí la conocía obviamente pero si había un personaje que podían transformar era Andra cumplía todas las cosas sí todos los necesarios aún así me cayó bien es un buen personaje sí es el personaje navaja suiza pero trabaja pero ojala pero ojala está bien ojala funcionó para lo que era necesario no sé cuál es el destino de este personaje fuera de esta historia no le veo mucho impacto porque literalmente no conocemos nada de ella más que está trabajando con Tila ahora Tila la volvieron una mercenaria que solamente busca estar tras el dinero de lo que le paguen y no le importa ver que el mundo está moribundo ella dice yo ya acabé con mis días de heroína yo ya nada más estoy viendo por mí y no se da cuenta que si no ve por todo su mundo igual se va a morir se me hizo muy egoísta esa actitud o sea acaba de pasar sí sí pero es que hace mucho contraste con el capítulo anterior en donde acaba de sacrificarse Adam por el bien del universo y ella no puede siquiera entender como mínimo eso no está tan tan agarrada su resentimiento tan aferrada a eso que no la deja ver más más allá todo se trata de ella todo se trata del mal que le hicieron y diciendo que el mal no vio que fue para protegerla no vio para que fue por para proteger a la familia de Adam también el secreto mientras menos personas lo sepan mucho mejor pero bueno X volvemos aquí al quest que ya Evelyn y Sorceres tratan de recuperar la magia tratan de reclutarla a ella para que las apoye ¿por qué? porque fue cercana a Adam y porque la consideran calificada realmente creo que pudieron haber buscado muchos otros aliados diferentes y hubiera sido mucho mejor por ejemplo Stratos que me faltó en esta historia que casi todos los aliados de Gima pudieron haber ayudado fácilmente pero bueno pasamos ya que acepta ayudar Tila Tequila a recuperar las espadas le dicen que tiene que ir a subterna que tiene que ir a preterna pero primero le dicen necesitamos alguien que pueda recorrer la espada de los dos que se separaron porque la historia nos dice que antes eran dos las tenemos que hacer una otra vez y buscan a través a Man of Arms a Duncan que realmente para mí es Man of Arms se acabó ya vemos que es una persona me gustó las escenas de combate que tiene Man of Arms también me gustó la idea de verlo como alguien que estaba por la familia que estaba cuidando a sus a sus seres queridos y que trata de encontrar la magia para poder darle un respiro más de vida a Orko el cual lo vemos cargado en la depresión y pues obviamente con la pérdida de la magia se está muriendo que otra de ahí pues sí vemos a Orko con una actitud a lo mejor un poquito infantil pero es una es la inocencia de un niño que quiere ir a la aventura pero también tiene malos recuerdos y tiene crecimiento de hecho le dice a Andra algo que me pareció muy muy emotivo si no irrelevante le dice recuerda trata de anotar todo lo que vayas viviendo porque al final las memorias se extinguen se van acabando y lo único que vas a recordar es lo que vayas a estar excelente diálogo es un diálogo bastante interesante todos los acercamientos que tiene Orko con los personajes son oro sí incluso con con Evelyn este en la en la ilusión ya cuando llegan a Subterna que logra pasar por el problema con Merman que ni siquiera fue un problema para ser sincero yo me quedé dormido en esa parte el problema no es problema con Guarjona básicamente Merman solo estaba ahí para salir como figura y ya que lo doblara Kevin Conroy así también ya cuando llegan a Subterna era para que se vea Chilín Manta que esta es la parte que más me molestó realmente me gustó todo todo la parte de Andra de Roboto y de este Beastman que el diseño de Beastman me encantó la verdad me encantó es un orco es un orco quedó genial quedó genial sí está con madre la verdad lo de ellos es realmente relevante lo importante es lo de Evelyn y Orko conocemos más el trasfondo de Orko y su verdadero nombre de Oracle eso sí se me hizo sacado de la manga pero estuvo bien entiendo que hay un capítulo donde algo algo pasa con él que lo llaman oráculo no está tan sacado de la manga pero no recuerdo bien cómo está el pedo no recuerdo haberlo visto la verdad no recuerdo haberlo visto pero es igual es la ilusión es igual es interesante ver cómo se enfrentan a sus miedos tanto Evelyn como Orko sobre todo Orko cómo se enfrenta a ellos y cómo evoluciona a través de esto luego vemos a Tila peleando con Scareclo porque Scareclo quiere su miedo y el mayor miedo de Tila es ser demasiado poderoso sí ese para que fue el pico el pico y completa traición al personaje eso sí no soy digna no fue no tengo la fuerza no fue el abandono a mis amigos no es que soy demasiado poderoso y me da miedo prepotencia más no poderoso o sea y ahí sí para que veas fue una ruptura del personaje original bañado ahí sí o sea porque en la Tila original lo que le preocupaba era no no tener no llenar las botas no ser lo suficientemente buena o sea todo lo contrario o sea ahí sí para que veas agarrar al personaje no o sea tú lo puedes todo y el único problema que tienes es que tienes miedo a poder con todo porque fíjate o sea fuera de ahí o sea yo Tila no se me hace nada fuera de lo que ha sido más que un poquito de esteroides o sea y sus consecuencias este y pero ahí esa parte en específico sí fue una ruptura del canon o sea y si hay mucha gente que está enojada por esa actitud de que de que ay es que soy demasiado soy bien grande o sea no quepo aquí o sea este planeta es demasiado pequeño para mí exacto o sea esta historia es muy pequeña para mí mi destino es tan grande que no quepo en este planeta algo así exacto y lo que me encantó o sea fue ver a Orko ya sacrificarse esto sí fue como sublime yo 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 sí pero sí fue de Orko es más héroe que Tila lejos mucho más por lejos o sea sabe que le hubieran dado el trabajo a Orko desde el principio pero ha sido mejor la historia de Orko dices tú Orko Orko historia de hecho creo que tanto toda esta party que iba en el viaje tanto los villanos como los héroes tienen su momento de brillar todos tuvieron su momento de brillar y sentí que todos fueron más héroes que Tila y con mejores actitudes es que Tila Tila realmente ya está reaccionando muy fuera de personaje para estas alturas este vamos a ver el mensaje Gartovicius nos dice los padres de Orko lo nombran Oráculo pero no traía nada en el moral y los demás lo llamaban Orko el lugar y de Oráculo y así se le quedó para que no fuera irónico el nombre algo así de hecho él decide no es que él decida él dice que no podía pronunciar bien el nombre que él cuando pronunciaba su nombre lo pronunciaba Orko en lugar de Oráculo y todos los demás empezaban a decirle de esa manera le empezaban a decir Orko porque sabían que Oráculo ese nombre le quedaba muy grande a él porque no traía nada pero ya estaba él ya habían profetizado que él estaba destinado a la grandeza y creo que lo cumplió realmente fue grande fue logró lo que la profecía decía no como que no como esperaban pero sí como debía ser y bueno ya después de esto pues vemos la llegada a Preternia y eso lo vamos a ver en el siguiente punto así que vamos con Maicos ¿te parece? Sí sí vamos adelante entonces este bueno ya en el viaje sí o sea empezando por el comienzo de de cómo cómo recibía esta nueva pila vaya o sea porque es una pila diferente o sea realmente no me molesta a mí el personaje no me molesta su coraje que trae con con Adam o sea porque yo yo todavía como que en mi mente lo sigo relacionando como algo de de pareja o sea de que ya estaba enojada así aunque aquí nos quisieron dar como que una una un pie también como que ay a lo mejor está de otro tipo de relación con este otro personaje pero pero yo creo que el capítulo el capítulo 2 sí lo pensé sí es que sí pero esa escena que mencionan es para hacer contraste después con la escena del recuerdo de He-Man donde donde primero le dice a donde si tú vas yo voy yo no sé lo hacen ambas yo no sé cómo lo quieran desarrollar porque al momento a como lo veo puede ser que sí puede ser que no o sea así de que yo sé cómo lo estoy viendo entonces este pero en fin en sí o sea yo sigo con que Tila y Adam podrían ser o sea algún tipo de de pareja en este universo todavía o sea y como que se siente como que medio deshonesto para ella que no le haya confiado el más grande secreto en su perspectiva ya es el GBT que hubo query 2.0 pues independientemente lo que sea o sea yo realmente no no o sea narrativamente el punto no nos los han dado lo que sí es de que este lo que sí yo veo es de que en estas en esta aventura sí se centraron mucho en incluir a los personajes femeninos y darles el dinamismo del personaje que normalmente es el masculino y al los personajes masculinos les dieron roles más pasivos y de muertes porque creo que de hecho casi todos los hombres de la aventura terminaron muertos creo que lo único que si mal no recuerdo es Manat Arms es el único que no no termina muerto en el transcurso sí pero tuvo un momento de acción muy bueno no y sí de hecho es que sí el personaje pesa vaya y es algo que como quiera dentro de la construcción del mundo de esta continuación si trataron de darles el peso a los personajes que tenían por ejemplo o sea las cuestiones mágicas de Orko las cuestiones de guerra de Manat Arms o sea esa escena de pelea de él o sea bien clásica de ese tipo de narraciones y lo que sí yo noto es que es una narración muy clásica o sea no si juega muy a lo seguro no digo que sea malo pero sí siento que no se riesgó en puntos vaya más que en el hecho de querer poner a Tila enfrente de la historia la siento como como decía al principio como un tie-in como uno de esos cómics que compras del personaje que te del equipo o sea que tienes en los X-Men ay bueno a mí me gusta mucho no sé este Gambit voy a comprar un cómic de Gambit o sea porque o sea si sentí esta historia con Tila vaya entonces este ah de Evelyn algo que yo creo que también vale la pena mencionar es el doblaje en inglés que lo hace Cersei y es demasiado o sea demasiado cool escuchar a Lina hablar como las líneas de de este de de Evelyn de hecho yo creo que el doblaje está está muy padre lo que pasa es que por ejemplo ella con su pura voz es una mujer impone la verdad y dices y dices gruglug sí 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 y de hecho o sea la única que como que no me gustó mucho fue la misma Tila o sea el doblaje y eso que me gusta mucho Sarah Michelle Gellar como actriz y con sus personajes de Buffy o sea me gustan sus historias toda mi adolescencia la mea hay algo que en el doblaje de Tila no me convenció mucho o sea este no digo que sea malo simplemente como que no me capturó como por ejemplo Evelyn Kevin Conroy Mark Hamill o sea todos estos otros que sí siento que le dieron un peso mayor este la aventura en general está bien yo creo que que es una buena historia no es lo que o sea a excepción de la parte de Skerglow creo que es una aventura muy buena o sea creo que es una aventura que funciona bien como tal una aventura que podría haberse hecho en los 80 sí sí o sea y realmente está bien establecida me hubiera gustado un poquillo más de diversidad en personajes realmente o sea que hubieran metido a este a Ranman a Ranman a este es que Ranman es la mera onda cuando estaba un chorro como brincaba Ranman pero bueno creo que sí lo intentan o sea sí intentan dar una buena variedad de personajes pero se nos dan contados pero son o sea solo partes apariciones puntuales sí y en Frontline son mujeres pero aún así creo que los personajes que nos muestran y los actores que los representan sí tienen buen peso o sea yo la verdad en esa parte del producto sí me siento digo porque le metieron billetes porque le metieron billetes porque si tú oye te dan cantidad pero te bajan a la calidad pues ahí sí hay otra cosa que no estamos considerando y creo yo que bueno que eso es realmente que esto era como que la introducción al mundo otra vez a lo mejor lo que sí si quieren hacer eso que yo estoy diciendo pero si van a estar lo iban a estar desarrollando más porque algo que sí que sí creo yo es que agarran poquitos personajes pero sí los desarrollan de una manera puntual vaya o sea a Tila sí le dan su espacio a Man of Tars le dan su espacio a Orko le dan su espacio a Evelyn le dan su espacio o sea y realmente pues o sea si lo vemos como es o sea las historias de He-Man y de Skeletor ya están bien ya están bien fijas y definidas o sea si está bien que crezcas más o sea sobre todo si quieres hacer un world building o sea que les des ese espacio a estos personajes o sea de eso no hay problema lo que creo yo que hay más problema ahorita es lo lo que está fuera de pero hasta aquí vamos bien creo yo este sigue Carl creo en este punto bueno en general todo lo que fue este la quest como tal a mí me gustó que es lo que les digo o sea hay una historia ahí metida que bien o mal hecha es interesante entonces todo este este viaje que hacen a mí me gusta el lore alrededor de las dos espadas me funciona los mundos que visitamos como tal o sea lo que es preternia y subternia subternia siento que estuvo muy mal hecho sinceramente muy mal planteado y preternia me dio un conflicto porque si mal no porque a mí me lo si yo recordaba que preternia era otra cosa ahora es el cielo un cielo que por cierto solo pueden alcanzar es Valhalla es Valhalla es el Valhalla de de He-Man de He-Man sí está bien pero se me hizo bien porque tiene que ser por un acto heroico o sea no cualquiera llega sí ok está bien está bien es un Valhalla lo pintan como más un cielo en el que nada más los héroes van está bien es un Valhalla bueno pero está bien X del punto en general pues todo ese viaje me gusta es un problema sumamente enorme o está muy mal hecha la parte de subternia específicamente la que se enfoca en Tila ya lo mencionaron esa escena es horrible como se revela el miedo que el miedo de Tila es es el poder el grandioso poder que ella tiene soy demasiado pro yo estaba viendo esa escena y dije no manches todo lo que no me estaba dando problema en la serie me lo estampan aquí como una cachetadota todo lo que estaba aguantando que dije puedo dejar pasar esto puedo dejar pasar esto porque hay muchas escenas bueno no muchas no son tantas tampoco son tantas pero hay varias escenas en las que se ponen en su plan de feministas que está bien está bien no pasa nada no pasa nada no pasa nada está bien ya son el pan de cada día de las series de Netflix no hay pedo no hay pedo pero viene esta escena el conflicto en el que te ponen a un he-man que obviamente es una ilusión es lo que ella tiene es el que le dice yo solo tengo el poder que tú me dejaste tener y es como que ¿qué? ¿cómo funciona esto? o sea ¿cómo está funcionando esta analogía del miedo? luego ya literalmente ¿sí? fue el machismo contra el feminismo eso es lo que quisieron sí, sí, sí lo que quisieron plasmar y lo hicieron mal sí, muy mal muy mal es que He-man es el hombre el hombre pero bueno tiene tiene sus pronombres ahí listados la tila y pues bueno creo que Subterna lo que sí podemos decir es que nos regaló de las mejores escenas en cuanto a la conversación de Orko y Evelyn ya también lo comentaron ustedes donde nos da mucho énfasis en Orko que me dio también ahí también hay un retcon porque si mal no recuerdo la cosa con Orko era que él fue mandado de su planeta para acá o de su dimensión porque en ese lugar él era el mejor mago y lo mandaron a servir o a estar siendo parte de los defensores de Eternia pero resulta que la magia en Eternia es diferente y por eso no la puede canalizar no la arma sí entonces ahora resulta que siempre fue un pelele y por eso nunca dijo su verdadero nombre o aceptó el nombre el apodo porque era un apodo ahora sí el apodo de burla que le ponían no me gustó esa parte sí para que vean para nada me gustó pero vemos un desarrollo en el que Evelyn de alguna manera lo ayuda a impulsarse y él descubre que Evelyn no es tan Evelyn y es más Evelyn de lo que fuera que no le pusieron Evelyn que no se llamaba Evelyn en el nacimiento no viene Evelyn es que me encanta esa escena de que oye ¿puedo preguntarte algo? y dice lo ¿qué? lo Evelyn no vino después solo me llamo Evelyn Evelyn lo vi lo vi y es como que ay que chido el sacrificio de Orko no me gusta pero por dos razones la primera es que prácticamente es un es un es un Gandalf es una escena de Gandalf oye 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 cuidado chicos cuidado lo siento eso es lo que está genial está bien hecho está bien hecho pero no me gusta por dos razones la primera ya la mencioné porque al final el día es un calco y la segunda es que simplemente es un simplemente no lo pude disfrutar no lo pude disfrutar porque no fue sorpresa no lo pude disfrutar porque no fue sorpresa eso sí también pasa mucho en esta serie es muy lineal lo vamos no no fue sorpresa uno yo estoy seguro que sin sin haber tenido el spoiler del gordo como quiera me hubiera dado cuenta que eso iba a pasar en eso caemos en que sí la serie es muy lineal el problema fue que como quiera el gordo por fuera me lo dijo el Kevin Smith gritó a los cuatro vientos no me cae bien orco lo voy a matar ah bueno pero en la parte de narrativa yo siento que no está mal puesto no hay que verlo está bien hecho es sumamente predecible pero está bien hecho es que es que Kevin Smith algo que sí tienes que sí sabe escribir o sea sí sabe escribir el vato pero el detalle está en que en este caso en específico hay muchas cosas que hizo mal sobre todo una siendo esa que tú dices ahorita o sea que me molesta este personaje y le voy a hacer esto o sea no pues no está bien pero bueno eso yo creo que más adelantito sí una cosa que sí me molestó que yo hubiera preferido que no estuvieran son los personajes que nada más aparecen como por segundos de puro relleno en el primer capítulo hay varios personajes que en la vida volvemos a ver pero que tuvieron varios no capítulos protagónicos pero al menos si fueron acompañantes de He-Man el vato este sinceramente ni me acuerdo de su nombre este y que literalmente literalmente solo están ahí para para hacer el escenario hola vengo hola vengo a estar bueno adiós sí vengo para para que puedan sacar un juguete sí tal cual o sea nada más para convertirse en juguetes y la mera verdad es que yo veo a Man of Terms de la misma forma lamentablemente para mí Man of Terms no tiene desarrollo no lo necesita para empezar no pero pero no no lo explotaron como debía se volvió un background character o sea se volvió un personaje detrás y no está mal no está mal pero no me gusta no está mal porque le están dando la oportunidad que tengan protagonismo los otros por ejemplo ahí en el inframundo sí me gustó la parte del equipo que está con Robot y que no le dieron énfasis que lo lo cual lamenté de que lo que veían eran sus propios temores que uno veía creo que todos lo entendimos eso ¿no? de alguna manera todos entendimos eso eso para que veas si lo dejan si está muy claro si no está claro pero le hubieran dado hubieran explotado más eso en el inframundo hubiera estado genial sí a lo mejor si lo hubieran explotado bien o sea mira vuelvo al punto del miedo de Tila fue un miedo estúpido sí del lado de eso creo que hay un consenso total de lo que es el robot lo que bueno lo que es Roboto este Beastman y yandra sus miedos fueron muy X fueron como que hay zombies o bestias o criaturas en el lago del fuego y fue como que son miedos muy meh sí sí te digo o sea creo que todos tenemos en claro para qué servía esa escena fue toda esa escena fueron creadas para las dos situaciones la de Orko y Evelyn y la de Tila la verdad a ver a los otros estaban simplemente para rellenar tiempo como que no supieron qué ponerles y les pusieron ah bueno tú te vas a tener miedo a esto ahora porque reasons sí bueno se me hizo estúpido el miedo de Beastman que está viendo los museos de fuego y es como que dude eres el rey de las bestias we puedes controlar bestias a lo mejor nada más esa no puede y por eso les tiene miedo y por eso bueno creo que otro punto que quiero mencionar es que ya también lo dije hace rato el personaje de Andra me gustó no me gusta que lo encasillaran en el mujer todo lo puedo pero está bien no hay pedo se le deja pasar este y yo soy de los que creen que esto estira más a que simplemente hay una amistad muy fuerte entre Tila y esta Andra no yo veo más una clase de amor extraño entre He-Man y Tila la mera verdad un amor que yo siento que eso es lo que Tila no quiere reconocer toxicón toxicón acá puede ser puede ser algo toxicón acá porque yo siento que los flashbacks también yo siento que los flashbacks también están hechos o diseñados para que te des cuenta que la relación entre esta Tila y He-Man iba un poco más allá de la amistad yo creo que los flashbacks te lo dejan muy en claro ese aspecto es que es el catfish mientras ella creía que era He-Man pues lo adoraba lo quería lo amaba se dio cuenta que era y dijo este vato no era como yo pensaba no es el de las fotos no pues es que también este de hecho fíjate o sea aquí si hay algo importante porque realmente como que a la serie te marca que la relación era ella y He-Man y Adam o sea era como que su mejor amigo entonces Adam era su hermanito era su hermanito sí sí ándale o sea era como que a este lo tengo en el friendzone y con este sí estoy acá más más seriezón y no me dijo nunca que en realidad era él mismo pues como una relación clásica de Luis Luis Lane y Superman de los ochentas sí sí pero pero fíjate que Luis o sea este no reaccionó así o sea pero creo que estamos de acuerdo en que Luis Lane es un mujerón sería más yo es emocional es una pero también otra cosa es de que ella ella sí según recuerdo Clark sí le dice o sea no lo descubre ella ah no sí le dice o sea y es que eso yo creo que hubiera valido para el personaje de 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 Tila o sea que se sintió que le estaban jugando el dedo en la boca o sea este y que por eso estaba enojada pero yo siento que su coraje es ese o sea básicamente de tóxico o sea de relación tóxica no tanto o sea no creo que minorice los sacrificios de Adam en sí pero sí creo que está resentida con él por no haber sido este porque ella ella estaba teniendo otra cosa en mente o en corazón con He-Man no con Adam y cuando se da cuenta que son él mismo o sea dices espérate como así esto no es lo que pedí esto no eso me pasa por pedir por Wish entonces me engañaste con la foto de Tinder ándale oh por Dios Tila nos representa la revelación todo este tiempo tú fuiste Tila y no te diste cuenta rayos rayos habré sido Tila en alguna ocasión hijo de su madre acabo de acabo de despertar acabo de empezar a ver Tila de otra forma creo que el personaje Tila está muy bien construido ay Dios ay Dios ay Jesús la soy yo muy buena muy buena todos somos Tila no 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 déjame control porque si no luego me paso toda una una hora como un hijo que viaja por el tiempo tú sabes ay Dios espérate ya espérame ay joder come back come back come back no porque si no ya no regreso pero bueno este híjole ya se me fue la onda vamos a empezar con otro oye pues yo creo que ya estamos ya todos hablamos de quest la mejor la mejor escena para mí de quest es cuando van en el bote y Evelyn se quita el casco y le dije no te lo vuelvas a poner nunca por favor lamentablemente se lo volvió a poner pero lo que vi y lo que escuché en ese discurso el discurso que da de cómo había avanzado en su vida me encantaron ambas cosas me relló de que ay jesús gustavo cárdenas nos dice espero que ese descubrimiento no altere me imagino que dice no no altere la sagrada línea del tiempo who knows who knows ay diosito voy a morir si viene la TV y nos borra ya sabemos por qué fue ay su madre que sigue que sigue chavos que sigue bien creo que me falta mi empezar entonces empezaré aquí sí entonces al final solo quedará uno como Highlander dice este el capítulo cinco pues para mí fue este como que es algo de media temporada no es tanto como el 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 final final en sí este vemos acabamos de descubrir que Adam ya estaba viviendo su vida feliz en preterna con con los demás este héroes del pasado este vemos a a Grace Cool entre ellos o sea este con un nuevo diseño de personaje este y y vemos este como son las interacciones de los personajes del equipo de la party que ya llegan a este punto a toparse con con los antiguos héroes que todos los héroes escogieron ser la versión fuerte y y macho del poder o sea hasta hasta la chica esta que trae como que la la armadura de sorcerer esa no entendí esa no entendí era era otra campeona o era una sorcerer sí es otra campeona pero no me no me acuerdo cómo se llama lo que pasa es que en el paraíso están todos los que se merezcan no nada más los campeones entonces pudo haber sido una sorcerer de otra época verdad pero pero es que es que yo digo que era más campeón yo creo que era campeona sí sí porque o sea es el cielo exclusivo de ellos porque es que dicen que los campeones son los únicos que pueden elegir la forma en la que se muestran en fraternia sí a lo mejor sorcerer va a ser también campeón es que eso también es otra es otra cosa este es un camino del futuro sí o sea yo creo yo creo que eso es este para futuro la información pero en sí en sí estos personajes a mí me gustaron todos o sea la verdad el diseño este entiendo por qué Adam agarraría esa forma en parte pero no se me hace lógico dentro de todo o sea a pesar de que era como que él disfrutaba de ser Adam o sea como persona o sea este lo yo siento que él escoge esa forma porque él es lo que más disfrutaba de su vida o sea ser Adam no ser He-Man o sea este y eso es lo que quisieron dar a entender pero si vas a estar en un mundo de súper gente súper cool pues digo bueno mínimo agarrar el cuerpo de He-Man para pasarte la eternidad o sea la eternidad o sea este aunque me gusta mucho mi vida de Clark Kent lo que quieras o sea pues o sea obviamente yo creo que Superman va a escoger ser Superman o sea creo yo este ahora este los demás personajes bueno Tila se ve como ya hemos visto toda la serie está resentida está enojada está este molesta yo sigo con mi teoría toda la serie yo dije es que son los esteroides al final debe salir afectando el cerebro no usen sustancias acepten su cuerpo como es aunque quieran bíceps increíbles este no usen esteroides o sea porque es que es lo que la tenía agresiva verdad si es lo que me acordé del capítulo de los puaroides de de Robby yo creo que yo me acuerdo de un chorro de los capítulos de Robby cuando empieza en dinosaurios cuando empieza a usar los puaroides y le cambié la actitud dije esto yo lo he visto esto yo lo he visto van a salir los picos los picos los puaroides si 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 entonces aquí realmente Tila pues le reclama a Adam de por qué o sea este por qué no soy tan importante o sea realmente mira si le quitas el trasfondo que pueda haber como que romántico no tiene sentido que esté tan molesta o sea yo estoy con todos si realmente Tila no tiene ningún trasfondo romántico con He-Man si tiene un trasfondo romántico lo entiendo si no o sea pésima manera de desarrollo o sea porque así se está viendo muy mil veces peor cosa que no nos sorprendería por cierto no nos sorprendería sí no no me sorprende a mí tampoco pero pero quiero dejarles como que ahí la oportunidad este de hacer eso ah bueno el momento clave creo yo que es cuando regresan o sea regresan este a a Eternia y pues este señor director hizo enojar a mucha gente con la con la siguiente escena porque ya vemos donde y está orgulloso el vato orgullosísimo sí está orgulloso es horrible este se va a transformar en He-Man Adam y justo en ese momento aparece Skeletor y toma un fierrazo en la espalda que dicen o sea dicen que está muerto hay otros ya ahorita le están queriendo arreglar que no está muerto que está no o sea la misma gente del programa primero dijo sí lo matamos y después como que viene un backlash y dijeron no sabes que no no lo hemos matado está o sea está como que gravemente herido como que tratando de contener el backlash porque en realidad o sea matar a He-Man o sea fue insultante para la mayor parte de la gente o sea el momento ahora yo lo que sí creo es que es algo que Skeletor haría o sea eso no se me hace para nada fuera del personaje de Skeletor yo no tengo ningún problema con las muertes simplemente espero que no esté realmente muerto sí no o sea es este en este momento en ese punto o sea yo creo que eso todo lo que hizo Skeletor o sea de haberse encerrado y además es clásico Skeletor o sea es como el juego entonces sí está sí o sea sí me pareció correcto inclusive el final sí me pareció este legítimo o sea es algo que que digo es que Skeletor sí hace esas cosas o sea el personaje sí lo que sí es de que estuvieron ausentes toda la narración He-Man y Skeletor pero ambos se comportaron como He-Man y como Skeletor respectivamente este ahora otra relación tóxica es la de Evelyn y Skeletor de que básicamente ya regresó ya volví con él es la relación tóxica es la relación las dos las dos relaciones He-Man y Pila y Skeletor no no pero la de Skeletor y la de Evelyn se hace mucho más evidente porque es la misma la plática que tuvo con Orko de yo lo di todo por él o sea y lo haré otra vez por la misma es cierto también está está o sea está reboteado porque Evelyn no estaba con Skeletor por por amor o admiración siquiera por admiración ella estaba con él por conveniencia o sea Evelyn era un personaje que estaba donde le convenía también pero si era la consorte Skeletor no no y aparte puede estar aparte puede estar con fíjate hay una escena que sí te lo muestra que es el al principio en el arte sí se ve como que medio medio así como que ese estilo de de personaje pero el detalle no me sorprendería pero lo importante es que ella está donde le conviene sí yo creo que yo también es que esa era la personalidad la raíz de la personalidad de venir o sea estar en ese donde no le convenía y traicionar cuando no está por el mal o sea por el miedo a Skeletor también pudo haber regresado con él lo que sabes que es que este vato o sea pues le sigo teniendo miedo o sea le sigo teniendo mis reservas y me prefiero ir con él a quedarme con esta gente y luchar contra él entonces y Bisman es como que su fan número uno y dijo ok vámonos entonces este cosa que también está muy mal está enamorado de Evelyn sí él está enamorado de Evelyn pero es es el típico que es el es y se ha visto en muchas historias de que un caballero de que el caballero está enamorado de de su señora no yo creo que va más por el lado de que me pego al wey más fuerte y por eso se pegó ahora con Evelyn porque se fue Skeletor y se fue ahora con Evelyn pero también está mal en la serie original Evelyn y y Bisman eran muy tenían mucho pique mucho pique por ser el number one de Skeletor sí entonces en esta serie también se reboteó bastante ese pedo sí sí son otros personajes pero fíjate que a mí la parte de que Evelyn regresa a al lado de Skeletor tuve un choque emocional bien cañón o sea para mí era tener sentimientos encontrados porque por un lado la digo la de la escena que te digo que cuando empieza Evelyn se quita el el casco y empieza a hablar sobre su nueva visión de la vida o sea hasta como o sea yo dije yo de que wow o sea las miras o sea de que ha crecido ella y cuando la veo regresar con Skeletor le digo no porque ya tú ya habías superado esto es un Jamie porque así son las relaciones tóxicas pero por otro lado me encanta Skeletor entonces pero es que Skeletor es un player es el player es el player de los players el vato se escapa en su portal y lo rompe como un el vato es carita güey sí 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 me encanta en español que le dice Andra que es un güey que nadie lo quiso porque tiene un rostro que nadie lo quiso como hombre y yo güey no mames tienes a tu morra al lado qué pedo estás bien papado a qué le tiras le vale le vale pero bueno continuamos bueno continuamos con el siguiente creo que yo ah bueno nada más para el final creo yo que la última escena del Skelet God o sea el diseño no me gustó tanto me gusta el concepto el diseño no me gustó mucho que digamos así como como diseño en sí de personaje pero sí me gustó el que en esta parte gane el mal pero siempre y cuando o sea haya no sea el fin de imagínate que que por algún motivo diga Netflix ¿sabes qué? aquí cortamos la historia sería sí ándale o sea la clásica de Netflix aquí la cancelamos como exacto o sea no nos sorprendería que tampoco sorprendería pero dicen por ahí que ya están del 5 al 10 ya están hechos pero también con el backlash que ha habido con todo eso que vamos a hablar más adelante puede afectar y puede que esto sea el final final y como final para mí es un fail pero ganaron los malos sí pero es un fail o sea porque no hay o sea para mí no hay una resolución del camino o sea no a mí no me gusta esa resolución yo soy club de fans de Pipo de los malitos nunca ganan y eso rebajaría Skeletor a ser un villano por The Lols o sea el villano que nada más quiere destruir como que no está bien está bien para para mitad de temporada pero yo quiero o sea yo realmente espero mi historia clásica de héroes o sea porque esto es si terminar así si se rompe la línea o sea la línea clásica es un final de zombies es es un final de historia de zombies yo preferiría la verdad o sea que esto siga quiero ver a dónde va pero bueno hasta ahí es mi comentario al momento vamos con quién ahora quién cal ok este bueno aquí pues vemos a todos los los himanes que cada quien o sea ya magia algo o termina en man me encantaron los nombres no recuerdo ninguno pero subió un chistoso giro el otro pero insisto o sea todos empiezan con he algo o terminan en algo man está chistoso y bueno vemos a creo que nadie lo menciona nadie mencionó a esta a grayskull el chistoso el chistoso es de hecho como personaje me encantó el güey me encantó el güey está es cool el vato o sea sabe que es la leyenda bueno la leyenda porque no iba a decir leyenda viviente pero no este pero reconoce que él nada más era un güey más que estuvo ahí antes sí sí antes eso se me hace chido vemos también lo que fue la muerte de Roboto de Robotman perdón no Roboto 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 ese es el maní de querer ponerle man a todo sí ya sé pero así es Kimano o sea así es no te preocupes Mr. Roboto hay una de hecho tal cual Tomori Gato pero bueno este Roboto no me gustó el hecho de que se muriera o sea está chido todo lo que todo lo que fue su función para forjar la espada del poder pero siento que que ese arco de ser una herramienta para después darse cuenta que que es un ser viviente o que tiene sentimientos en el no sé no me gustó no me gustó no pesó sí no pesó hubiera estado más chido que continuara en la party y se convirtiera que si si esto se llegara a convertir por ejemplo en una serie recurrente fuera parte de de del del los protagonistas no no del sí del drama de la historia o sea ver realmente que lo veas que se convierte en un en un ser humano por derecho porque es el o un drama clásico en la literatura eso es el hombre bicentenario es el hombre bicentenario güey yo quería ver su historia de hombre bicentenario es Pinocho ándale ándale o robo de Chrono Trigger sí de hecho este y pues bueno ya que esta actitud de Tila que simplemente no nada más no pero y así como dice Mike yo creo que sí hay ahí como que sentimientos de amor por eso realmente no lo deja ir el sentimiento de traición pero no me gustó como le reclama el simple hecho de que de que es que estoy enojada contigo porque te moriste o sea ya ni siquiera es porque no me contaste la verdad es porque te moriste y es como que güey y me dejaste todo sí y me dejaste todo es un güey me morí para salvarlos a todos y es algo que Tila no entiende o sea eso es no entiendo yo bueno es algo que sí puedo hablar a favor de que sí hay chicas que son así de que se enojan por motivos es que yo no controlo el tiempo no controlo la lluvia es que hay personas así entiendes hay muchas personas pero no son simpáticas o sea no son más protagonistas hay hombres y mujeres que suenan así pero sí pero hay niveles o sea sí está bien hay mujeres hombres así drama pero hay niveles hay niveles o sea regresamos a que Tila no avanzó nada en estos capítulos que no tuvo ninguna clase de desarrollo protagonista sí no tiene no tiene un protagonista heroico en esta historia no hay no tiene un análisis objetivo de lo que pasó no tiene control de sus emociones punto sí pero no es excusa bueno no es excusa es la razón es razón pero el detalle si es entendible o no vaya si es entendible su manera de proceder o sea también eso creo yo que afecta este porque te puede caer mal el personaje pero digámoslo así en el contexto de la historia tendría o sea sentido que ella estuviera reaccionando así no no lo tiene no no lo tiene yo creo que sí todo esto no sirve para que al final Adam decida regresar con ellos al a Eternia una clase de resurrección que dejó el paraíso dejó el paraíso o sea todavía que el vato se ganó su lugar sigue siendo el héroe sí 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 sigue siendo el héroe el vato dice yo voy a regresar porque creo que me necesitan incluso después de la advertencia de Grayscore y los demás campeones que le dicen no es tan fácil de llegar otra vez hay que te vuelves a ganar y llegar aquí está bien cañón no 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 es que se puede volver a ganar una vez que salgas ya no puedes regresar yo entendí como lo menciona vos yo también yo entendí como dice vos en inglés lo dice muy bien de nadie ha regresado porque es antinatural y si te vas de aquí ya no regresas es también porque nunca ha pasado no porque tengo entendido que es como que se llevan el cuerpo de los héroes ya tienes el sellito no puedes volver una vez que sales ya no vuelves a entrar una vez que vuelves a morir eso me recuerda convenciones en Cintermex haz de cuenta no pero yo sí vi que le pusieron el sellito al salir para entrar otra vez pero bueno regresamos a a Grayschool al castillo perdón de Grayschool donde está pues siendo asediado por esta secta de la cual casi no hemos hablado pero realmente carece de importancia la secta de Triclops de la secta la tarjeta madre sí que convierte a los acólitos en cyborgs en cyborgs máquinas cambiantes me siento con ganas pregúntame cómo son los de la cienciología ¿no? sale Tom Cruise ahí oye cuidado ándale ándale bueno este culto está totalmente en contra de la magia y pues uno de los lugares de los que restan de magia que son los últimos que quedan pues es es Grayschool bueno este salón de la sabiduría porque recordamos que ya se había transformado en su forma real y pues está siendo atacado por la secta mientras este Duncan de alguna manera trata de de defenderlo mantenerlos a raya total vemos que esa escena me gusta porque la Duncan realmente le alegra a Adam se le va a todo y se queda como güey no mames estás vivo super groupie el güey el reencuentro más esperado de toda Latinoamérica unida como dice el de te lo resumo te lo resumo o sea porque yo lo veía como que tipo es el es el caballero que estaba encargado de proteger al príncipe era más papá Duncan de Adam que el papá güey claro pero todavía no es que sería aparte que le tenía cariño pero el punto es de que también iba una parte como que la falla en su labor de su honor porque él es como un caballero entonces yo creo que estuvo muy bien en la parte emotiva de cuando vuelve a ver a Adam es un regalo esa escena este y pues bueno ya lo que mencionamos de alguna manera Skeletor sobrevivió se guardó en el en el orbe de esta Evelyn y pues bueno Evelyn sucumbe ante los encantos sensuales de Skeletor y regresa y es Skeletor el otro y luego como Skelet God o sea cállate los ojos Skelet God o sea es el nombre oficial de la figura Skelet God es que a ella le gusta la tiesa o sea oye perdónenlos perdónenlos no la muerte este bueno total este lamentablemente vemos las la aparente muerte de Adam otra vez y en eso nos quedamos con el triunfo de Skeletor y el hecho de que nadie le ha dicho aún a esta Tila la real real gran revelación de alguna manera u otra siempre le interrumpen cuando se lo van a decir quién sigue creo que vos venga ay 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 pues mira lo de lo de la forja bueno ya ya me estuvieron comentando algunas cosas deja tratar de centrarme en algunos puntos la parte de la forja la verdad tengo sentimientos encontrados no sé si estuvo padre o se me hizo como que la manera más complicada de poder forjar una espada dije yo también reconeado también reconeado dije yo debería haber algún recurso en el paraíso donde pudieran todos los héroes de alguna manera alguien tuviera el recurso para forjar esa espada para poder este derretir las espadas no sé si precisamente ocupaban sacrificar a un personaje pero bueno este al final me encanta que al vato le dicen este y vas a poder dicen no no si no él era muy calculador este digo por el personaje no tengo queja yo la parte lo critico un poco la parte argumental dije yo bueno ok él dijo no existe ningún recurso ni en el paraíso para derretir las espadas las espadas y forjar la la espada de Grayskull bueno ok pues me mato literal entonces ok el personaje no actuó mal lo que si dije yo debió haber existido algo más allá algún poder superior que si pudiera hacer la labor pero bueno ya estamos allí este la decisión de Adam de regresar a casa también yo lo sentía de hecho volviendo un poco toda la parte donde juegan en la carrera esta Tila y Adam por un momento también me pareció como que había una relación de amor entre ellos que si que se escuchaba la de esta noche es para amar todo listo y al final que va a su encuentro así en una noche hermosa con luces en el bosque brillante dije yo oh my gosh que está pasando pero no al final salió Tila haciendo Tila y arruinó el momento y yo destruiste mi escena de Rey León pero bueno maldita maldita no podías no podías hacer lo que tenías que hacer por una vez Tila por una vez no no podías dejar de hacer esta Tila por una vez exactamente por un momento por un momento cinco minutos que no fueras una egoísta la tóxica no la tóxica es la tóxica pero bueno entonces sigue avanzando la historia este ya pasan al mundo de los vivos donde ya están pobres sorcerers ya me muero me muero necesito que vengan a traer magia nuevamente San Pedro ya 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 veía al morenazo de Grayskull oye que por cierto no tengo problema con que haya sido Black Power es o sea yo creo que eso también es un negrito ganado comentando más a fondo me gustó mucho el personaje pero dije yo hubo un race swap pero no es molesto o sea la verdad no no como cuando cambiaron a Domino o sea pero bueno ahorita platicamos son personajes que nunca vimos en la serie que a lo mejor insisto los fans de Hueso Colorado si los sacaban de su versión güera pero eran los personajes que podían cambiar para nada me molestó para nada me molestó este y bueno ya estamos en la escena final donde donde ya van a invocar al poder de Grayskull este que jamás en la vida se había tardado tanto en invocar el poder de la espada si yo también pensé lo mismo si dije yo de que está tardando demasiado entonces vemos que aparece el espíritu de Skeletor y se materializa de lo cual dije yo que estaban haciendo todos en lo que se aparecía Skeletor y este atacaba por detrás a Adam es que todos ya ves que en la escena se va despertando reviviendo las plantas así de que así de como cortinilla entonces todos como a la madre que chido a la madre no te 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 no me no me no me no me al príncipe Adam que por cierto lo empala bien chido es que yo también digo estoy con con que eso eso o sea realmente de quien estoy muy orgulloso es Skeletor o sea porque eso eso es algo que Skeletor haría y eso o sea realmente o sea aunque narrativamente lo que quieras no 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 pero ese momento yo creo que es el momento más Skeletor de los Skeletor exactamente fue una joya y este y bueno cuentan que como Skeletor que es es inteligente este pese a que a veces lo ponen como un tontillo este bueno él tenía él tenía todo este plan que le salió bien que un plan con un chorro de agujeros y con muchos riesgos verdad de que quien sabe si hubieran ido por la espada y si le hubieran conseguido etc yo creo que estaba esperando la oportunidad nada más o sea hijo así de que estoy viendo estoy viendo cuando se descuiden vámonos habla con experiencia sabe que los buenos siempre van a hacer las cosas bien bueno este la verdad digo a mí me gusta yo soy fan de Skeletor yo siempre yo siempre he sido fan más de los villanos que de los héroes porque yo creo que si el villano da peso habla bien del héroe entonces así tengo a Skeletor a Megatron así de los villanos poderosos overlords de antes este que a mí me gustó mucho cobra commander el cobra commander era como el esqueleto del mundo y les da plan dental seguro y todo o sea el vato realmente vale la pena trabajar con cobra tiene a Evelyn Skeletor y acá tiene a la baronesa pero bueno entonces este como les comenté tuve un poco de choque de que Evelyn regresara con él por un lado estaba contento porque oye Skeletor necesita a Evelyn y la otra es la tóxica claro y la otra pues bueno de que yo de que toda la ilusión que había generado en mi corazón Evelyn en el episodio de que van en el bote pues fue como que un poco de que no no vuelvas con él entonces este está muy padre el diseño del Skeletor God no me molestó pero mira yo como soy como podrán ver amante de los liches me imaginaba si cualquiera se mete a google y googlea imágenes de Skeletor hay unos wallpapers de un Skeletor oscuro y poderoso overlord este de de las de las tinieblas no sé se puede hacer juguete esa es la pregunta pues algo esta serie te vendemos dos esqueletos exactamente y dos castillos de Grayskull de hecho el Skeletor si si salió como juguete claro son dos dos figuras a lo que voy es de que son juguetes que los dos son juguetes que se los veo fácil de hacer para niños pero el Skeletor que me hubiera gustado que apareciera es un Skeletor más que te lo que se lo hubieran puesto a diseñar a Todd McFarlane no se cuenta pues si puede ser datos super geek y super ñoño no pues si no pero si yo creo que muchos saben quién es yo creo que la gran mayoría debe de saber y si no hay que googlearlo ahora googleen ahora googleen ya si tienes razón o sea la verdad a mi la verdad o sea me quedo debiendo pero pero pues también entiendo que es un está diseñado para hacer un juguete vaya o sea el tipo de personaje está para que lo puedas vender como un juguete porque eso es lo que hace Masters of the Universe pero ahora el juguete no va a ser para niños en sí sino para collectors entonces yo creo que si lo si lo pudieran haber manejado como si ándale me hubiera gustado un dibujo más agresivo de de un poderoso overlord malvado entonces bueno a mi me me gusta este este tomando en cuenta o sea dejando a lado todo lo que todo lo que no me gusta de la serie este creo que se quedó en un punto interesante ojalá y que manejen bien a un Skeletor este que tiene todo el poder vamos a ver cuál es el las bajo la manga para para poder detenerlo teniendo en cuenta que que a diferencia de He-Man Skeletor sabe hacer magia entonces sabe proyectar el todo el poder entonces me me interesa mucho ver qué va a hacer con ese poder y qué cómo van a manejar el ahora derrotar a este Skeletor este yo creo que en esa parte de de la de la en el argumento de del villano estoy conforme los héroes son los que han sido los héroes principales son los que me me han dado mucho que desear de los secundarios también estoy contento yo creo que les han dado su lugar los han honrado los personajes este pero bueno vamos a ver si si los héroes pueden pueden levantar el vuelo y a ver si hacen caso a todas las quejas y el odio que sea a toda el internet que vamos a platicar más adelante este pero bueno hasta aquí mi reporte de Capiz muy bien perfecto perfecto falta Rocket ¿no? pues mira yo voy a hacer breve este último capítulo para mí fueron los últimos clavos en el apego de Master of the Universe la verdad ok primeramente la actitud de Tila como dicen que quieren justificarla de que Tila tenía que tomar el camino del héroe para llegar hasta sacar su potencial y esto nada más nos ha demostrado que en esta cruzada que tuvo no aprendió nada no evolucionó nada Peter Griffin el camino del héroe realmente se desperdició eh fuera de lo que ya comentaron que les pareció bueno que hay varias cosas que me parecieron buenas para mí el capítulo me pareció un desperdicio un desperdicio completo la parte de la forja se me hizo aburrida la parte de los héroes de cómo regresar y dijeron güey van a tener alguna algo épico van a tener que luchar con Grayskull algo que realmente fuera un reto para poder salir y no o sea simplemente ya ven que Adam lo había vendido como este es un parque muy bonito y toda la pared no podemos pasar por ella al final fue como que pues si sales por la puerta y se acabó no hay problema el Grayskull tiene una puerta en el sótano pero ¿alguien evitó entrar? no simplemente le ponen la pregunta potencial perdido o sea realmente sí es cierto Teo lo que más me me pudo fue el hecho de que rompieron con algo que estaba establecido en el canon que es la espada escoge al héroe no por empuñar la espada podías obtener el poder de Grayskull no solamente por tenerle y decir yo tengo el poder realmente funcionaba se supone que la espada debía seleccionar al héroe y no debió no debió funcionar en las manos de Skeletor sí sí porque siempre en la historia Skeletor que quería los secretos de Grayskull los secretos de Grayskull al principio también nos vemos de que oye quiere el secreto de Grayskull quiere toda esa chispa de magia y eso lo entiendo o sea eso lo veo como que el villano es lo que quiere él aprendió y descubrió cómo llegar hasta ahí pero una vez que tiene la espada y dice yo tengo el poder y eso es lo que quería pues no 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 rompiste con un canon que tenía años y te lo pasaste por el arco del triunfo digo hay momentos que son salvables pero la mayoría para mí este capítulo fue para mí ya se acabó Master of the Universe no creo ni me interesa seguir viéndola así de plano no tiene un personaje no tiene un personaje realmente que yo diga me encariñé con este personaje porque no me encariñé ni Duncan ni Roboto ni Orko ni Evelyn nadie no pues los mataron tenían el potencial para hacerlo y nos desperdiciaron y pues sí fuera de eso ya el capítulo para mí pasó con pena sin gloria y nada rescataron o sea lo poco que pudo haber estado bueno lo tiraron por la borda ya para este punto en tu en tu referente a esto tengo la memoria de que según acuerdo en juguetes si estaba diferente lo de la espada pero eran juguetes o sea en los mini comics si mal no recuerdo las espadas eran dos las necesitabas las dos para poder y básicamente estaba el duelo de poder o sea de que pero pero esqueletor sabía que y de hecho esqueletor como que tenía una parte y He-Man tenía la otra vaya pero sí creo que según me acuerdo en la animación no habían puesto eso en ninguna de las tres anteriores a menos que recuerde yo o sea a lo mejor si se me está yendo pero en la de 2002 sí porque en la de 2002 sí lo mencioné que el otro trae la la mitad oscura ah ok muy bien señores falta alguien de esta parte de la opinión de The End según yo ya todos todos pasamos entonces creo yo que podemos pasar a la siguiente que es que es esto precisamente The Masters of the Universe y He-Man aunque le pese a Kevin Smith y los maestros del universo o amos del universo oigan pregunta porque ¿quiénes son los maestros de The Universe? sí pues es que al señor le pesa mucho que todos los demás básicamente esa era la dinámica o sea He-Man era el ah ahí estoy sí ahí estás se corta tu audio estoy ya ah muy bien creo que ya ah se corta mi audio ok parece que sí a ver ¿me escuchan? sí es que andas sí ya sí escuchamos sí me escuchan pero andas con retraso con respecto al audio el audio tiene retraso con respecto al audio tienes black nada más ah muy bien me muevo demasiado rápido para el video ok este He-Man o sea los amos del universo es básicamente todos los otros personajes que no son He-Man y que son buenos o sea esos son los amos del universo o sea Ranman este Apat Arms o sea Orko todos Tila o sea este creo que Sorcerers no es amo del universo no estoy muy seguro pero creo que ya no pero o sea los que luchan directamente más que nada este aquí yo creo que la intención de Kevin Smith estaba en precisamente en contar esas tres historias de los de The Masters of the Universe este aquí yo otro punto es de que Andra este si existe en la mitología de 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 He-Man anterior y nos decía Espelirroja y todo eso pero yo aquí creo que este personaje puede pasar algo que a mucha gente se les olvida que es el hecho de que las personas pueden compartir un nombre vaya o sea puede haber una persona que se llame igual que tú en otro lugar del mundo entonces o sea si existe un personaje pelirrojo que se llama Andra y que es de juguetes pero muy probablemente o sea si lo vemos como un como un mundo donde existen personajes con diferentes nombres este Andra puede ser un personaje nuevo o sea igual que muy rebuscado está está muy rebuscado sí me perdí yo yo pues o sea yo así lo acepto o sea para no porque la verdad o sea por otro lado los fans entonces si están enojados porque no les dieron el personaje pelirrojo que ellos o sea yo yo también entiendo que les moleste pero no no entiendo por qué va más allá de la molestia porque es un es una es una reinvención completa del personaje no era para nada igual en los cómics o sea para nada ninguna característica de este personaje yo prefiero que tomar yo por eso te digo o sea yo prefiero tomarlo como un personaje diferente al otro o sea al menos en eso en eso está bien con el mismo nombre o sea o sea el que si me causaría un poquito más de conflicto es Grayskull porque Grayskull si existe y si hubo un rey swap ahí directamente y ahí si no hay cómo justificarlo porque no creo que haya dos Grayskull en toda la mitología de digamos esa es Sandra esa es Sandra precisamente este y y pues sí o sea Grayskull o sea pues en realidad no me afecta a mí en la narración este y de hecho o sea y realmente creo yo que el personaje de Adra como tal es un es una buena si lo considero yo como algo nuevo o sea como algo que como un personaje que comparto un nombre con este que tenemos en pantalla o sea al menos así es como yo le hice sentido se me hizo buen personaje no fue mi favorito creo que mi favorito de la serie fue Skeletor a pesar de que salió bien poquito o sea este y y y Evelyn también me gustó mucho pero fuera de ahí este los demás personajes se me hicieron bien pero nada así como que para mencionar como que me impactaron vaya o sea ese ese es el Grayskull original digámoslo así o sea ese que tenemos en pantalla se ve más chido el morenito digo esas rastas lo hacen ver como todo un machote a mí a mí ninguno de los dos me molestó la verdad oye el que pasa es que es para que la roca pueda interpretarlo en la live action puede ser puede ser fíjate tristemente este puede ser que esa sea la idea de que la roca lo lo haga porque así si tiene como que si tiene tendría mucho sentido la verdad este pero o sea esos son los dos o sea los race swappings que pues ya nos tienen bien acostumbrados las las nuevas narraciones que casi creo que de a ley va a venir alguien así que le cambiaron el fondo pero al menos aquí con andra si le encuentro algo que se puede justificar que es oye sabes que pues es una persona que comparte el mismo nombre punto ya puedo tomar el personaje como algo independiente este man at arms me gustó mucho también pero o sea los perjes masculinos como decía o sea como que el dinamismo fue fue ponerlos ya como que más pasivos incluyendo man at arms o sea este si le noto una dinámica donde los personajes masculinos mueren menos los malitos porque los malitos nunca mueren en estas cosas este ah y por último Beastman me gusta más el diseño de 2022 en lo personal si me gustó este pero no tanto o sea como que me gusta más el diseño de 2022 el 2002 este es y bueno esos creo yo que son mis 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 top performance de esta de esta narración no odio a nadie no odio ni siquiera a Tila o sea no no odio a ningún personaje es y pues el que sigue mira yo los voy a dar más tres personajes eh Orko realmente como les digo se lleva las palmas la como manejaron el personaje me gustó como lo mataron pues también me gustó no me quedo fue un héroe eh Beastman igual no hizo gran performance no hizo no tuvo gran peso en la historia realmente pero me gustó mucho el diseño eh y pues sí realmente el último personaje que que digo que me gustó es Hero es uno de los tantos héroes aquí que estaban en fraternia me gustó el carácter que traía fue fue divertido verlo era como como que el campeón con cerebro ándale era el campeón que pensaba no solamente golpeaba ajá o sea realmente me gustó me gustó personajes que sí completamente disgusto Tila digo más que nada porque no creció porque se encaprichó y toda la razón por la que esto me molesta toda la historia se me hace muy tonta muy muy burla es que la reinterpretación también como que faltó algo eso que dijeran ah sí me acuerdo que alguna vez me llamaron así como Skeletor siendo que era un personaje completamente diferente sí y Mossman como que quisieron darle como dices la muerte dolorosa pero fuera ya entrando él en estando él en preterna como que pues bueno sí está muerto y ahora es un bosque más en preterna pero algo más no sé siento que desaprovecharon mucho los personajes que tenían y pues sí no puedo decir más de ellos no hay mucho más ¿Sí? De los personajes hablando como una reinterpretación de personajes creo que los personajes de en general no sufrieron cambios bastante drásticos de los que más funcionan creo que definitivamente son orco de alguna manera siendo prácticamente diferente funciona bastante bien pero es por el el arco que le quisieron dar de sacrificio donde te enamoras del personaje para que te lo quiten enseguida y yo no tengo ningún problema con el cambio de raza del personaje de Andra como personaje me gusta el personaje de Grayskull me me gustó bastante sinceramente si me gustaría ver una serie de ese personaje de cómo de cómo se originó la leyenda de los te gustaría ver a la roca haciendo ese personaje no sé no lo sé no lo sabes no sabes realmente la roca no puede tener rastros viste Hércules no no viste Hércules hecho por la roca el rey escorpión el rey escorpión yo ya lo estoy visualizando yo sí puedo vivir con eso Terry Crius no Terry Crius es es carismático pero no 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 yo creo que pondría a uno de los de los primos de la roca o la roca inclusive a Roman Reigns tal vez sabes que mira busca una imagen de Roman Reigns ponle Roman Reigns este o porque yo tengo un internet bien lento pero no sé si lo conozcan a Roman Reigns el luchador bueno es primo de la roca el vato tiene el pelo largo y yo creo que ese vato sí podría ser un papel de este Grayskull en específico o sea por el por el tipo de 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 persona que es vaya este es este el físico es sí sí me da a mí la vibra este Roman Reigns de de Grayskull es pero bueno creo que en general el personaje que realmente se llevó toda la serie para mí o sea de una manera extraña no 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 sinceramente no sinceramente no 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 para mí es puede ser puede ser no no es cierto es acá la señorona ah cabrón qué pasó acá dijo qué pasó me lo cerraron todo ahí está Evelyn esa señorona para mí se llevó la serie para mí se llevó la serie esta señorona sí no es verdad fue mi personaje favorito pero ella reconoce esqueleto como el chido sí qué ella reconoce esqueleto como el chido esa imagen y tengo tantos tantos problemas por verla con esa cantidad de músculo es como que Evelyn no necesita tener músculo ¿cómo es posible que no hayas incluido una imagen de ella sin casco? porque no hay bueno no encontré uno rápido pero sí creo que el mejor personaje para mí de esa serie fue Evelyn a mí no me molestan esos músculos pero si están demasiado demasiado no es que es que vos tienes razón o sea están de más es una hechicera no tiene por qué tener músculos es que es va al crossfit es hechicera crossfit tiene músculos de crossfit sí pero bueno no sé quién quién es quién quiere comentar algo más ¿quién sigue? todavía faltamos algunos ¿ya sigo yo o quién sigue? sí dale a tus personajes sí a ver mis personajes a ver déjame dame un segundo solo quiero compartir una imagen aquí estoy analizando la tecnología necesito abrir la pantalla aguanta es donde dice compartir ahí tienes una un pocito mágico yo no lo hago porque la verdad si le muevo sé que se va a poner bien lenta mi computa entonces por eso mejor les digo sin nada de referencias ah pero puedo usar el celular ya me acordé bueno esa tuvo voz también ahorita bueno personajes que me gustaron mucho pues obviamente Evelyn se lleva las palmas me gustó me gustó mucho cómo manejaron al personaje este me gustaron sus diálogos la verdad decir y que dije yo oye la verdad el rol obviamente la la parte del artista de voz pues no se no se deja de lado tenemos ahí a la a la poderosa Lady Lannister si si me está escuchando si de repente todos muy callados entonces eh que de los de los amos del universo pues yo creo que orco fue mi favorito ya por fin pude ¿pueden ver? no se ve todavía se ve en la pantallita ahí está ¿ya se ve la imagen? se ve ah bueno imagínate porque ¿a poco no quisieras ver una película de Grayskull? te recuerdo la última película de He-Man te recuerdo la última película de He-Man con Iván Drago Iván Drago no me molesta Iván Drago me molesta toda la historia que le dieron ve el documental de la ve el documental de Netflix de la historia de He-Man hay muchos motivos porque esa película es mala la verdad oye 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 la de los ochentos la de los ochentos la única película o sea es mala o sea a mí me gusta pero tengo que admitir es mala ¿sabes por qué es mala? porque quiso emular a las tortugas ninja tiene muchos problemas de producción chequen el documental pero bueno en lo que quieras seguir destruyendo mi infancia como Netflix mira Skeletor me gustó mucho casi ni sale pero sí es un Skeletor muy Skeletor me gustó este la voz me gustó lo que hizo ser malvado súper genial pero pues igual no aparece mucho este y tío sí de los amos del universo Orko yo creo que fue mi personaje favorito el personaje que tristemente más odié lo que menos me gustó fue el de Tila lo lamento porque pues siempre he sido fan de los de Sarah Michelle Gallagher o sea desde Buffy la Casa Vampiros yo no tengo problema siempre vi que ella era la cazadora y que era un personaje que le que le pateaba el trasero a todo mundo y todas las podían no tengo problema con eso pero esa actitud de de adolescente berrinchuda que que no puede superar el personaje en toda la temporada como como dijo muy bien Rocket sentí que el todo el el camino del héroe que supuestamente es el que ok puedes empezar con issues pero pues de alguna manera te forjas o cambia tu manera de ver el mundo este después del quest que se aventó y de perder amigos en el quest que dieron su vida que y especialmente eso porque debió haber habido un simbolismo de que entendiera el sacrificio de de Adam a través de los sacrificios de sus otros amigos entonces ni así pero bueno entonces por esa razón yo creo que Tila es el personaje más nefasto que tiene la la serie este aunque es el principal ya casi casi esperaba que empezara Tila Tila tequila fuerte como gorila tiene el poder de la acción Tila entonces yo triste tristemente el protagonismo que le pusieron a haber dado queda muy rezagado con la calidad de personaje que es este vamos a ver si mejora entonces pues bueno hay que darle este o chance o no darle chance si hay quienes pues ya no le van a dar chance o sea si está y está bien digo ah bueno lo que les iba a decir ya encontré a Roman Reigns porque no me quiero quedar con a ver este vato no sé si se ve ahí es el primo de este vato a mí se me hace que haría un mejor papel de Grayskull que La Roca o sea The Travel Chief el público ama todo lo que hace este vato es primo de La Roca o sea son primos o sea pero no sé como que ahorita él en la lucha libre trae un papel que es el de el jefe tribal y como que me resuena mucho con el estilo tribal de de Grayskull pero bueno vamos a seguir avanzar avanzar pues yo creo que ahora sí es momento de hablar de un poquillo del pasado este en comparativa con las series anteriores las que son y la película pues yo creo que este pues sí sería bueno ponerlos en en perspectiva no sé quién quisiera empezar aquí en este en este punto si empiezo yo o alguien puede ser un o sea en general todos o sea para empezar no tenía los capítulos no tenían moraleja al final eso es un punto claro yo creo que este tema es más o sea la controversia de esta parte es más que nada hablar sobre si realmente es una heredera de la serie de los ochentas o sea que para mí no lo es para mí no lo es o sea no funciona como una continuación y y ajá hacen demasiado redcon de muchas cosas como para que sea una continuación cambian mucho a los no es una continuación por mera estética no no déjate una estética o sea si retomas la historia de He-Man que lamentablemente no podías porque no era era una serie episodica episodica era una serie que fuera contando una historia más grande no 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 lo puedes tomar como una secuela no lo puedes tomar como una continuación tantos redcons también hace que se pierda lo que fue en el pasado me gusta la animación nueva digo me recuerda mucho la de 2002 que esa historia realmente me gustó mucho me llamaba es que tenía historia esa era la cosa tenía historia desde los primeros capítulos tenía buenos cimientos sí es que desde los primeros capítulos como tú ves como el hechicero que mano derecha del rey se convierte en esqueleto o sea desde ese momento ya te quedas como que madres o sea esto es una historia diferente pero que realmente es buena exacto yo creo que es como que darle sentido a la historia de de He-Man sí porque sí estamos de acuerdo en los ochenta sí era era como que mostrar pero a lo mejor no buscaban llegar a algo ¿verdad? es que la historia se la sacaron de la nada sí sí tuvieron muchos elementos que fueron metiendo y pues ahorita en el dos mil dos se les dio una coherencia mucho mejor que ahorita sí la verdad yo creo que que las los episodios a pesar de todo sí 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 eran episodicos y sí era muy repetitiva la serie original de He-Man o sea había muchas cosas que que se repetían en en mismos arcos y demás o sea pero sí había una base o sea los personajes sí eran relevantes o sea sabías tú qué función cumplía Man of Arms qué función cumplía Skeletor qué función cumplía He-Man Tila en la serie este sí hay de hecho para mí en la actualidad todavía funciona hace unos días me puse a ver capítulos de la serie viejita y sí son para niños o sea de esa generación y y son muy están muy simplificadas pero yo sí para mí sí puede llegar a funcionar como como una extensión de 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 esa misma narrativa pero al mismo tiempo este lo lo veo yo más como como les decía o sea como un contenido relación o sea no directamente He-Man sino como que queremos contar historias de los demás o sea empezando por las historias de Tila y de estos otros personajes o sea ese fue el film que yo traje me gustan las las cuatro versiones pero yo creo que esta es la que más problemas le encuentro pero al mismo tiempo si tiene cosas que encuentro rescatables si no la veo como una historia de He-Man porque si yo la veo como una historia de He-Man fracasa desde el capítulo 1 y esa es la la perspectiva que más o menos traigo o sea mira yo creo que si la serie de los ochentas eran otros tiempos y era otra visión de qué hacer con esta franquicia este si bien no tenía una parte argumental completa ni de inicio de la historia ni ni a dónde iban exactamente que yo creo que las las series los cómics que fueron viniendo con los años si le trataron de buscarle ese sentido este pues si los personajes como dices tú estaban establecidos tenían corazón si si lo tienen bastante hasta los malos o sea tenían corazón de esto alma me toca hacer esto este era el patiño de los malos este era el malo enojón este es el bueno enojón entonces todos esos roles estaban muy bien puestos siento que algunos se perdieron en el camino en esta en esta nueva narrativa unos para unos para bien este algunos tienen su redención por ejemplo el orco por ejemplo otros los vemos un poco más desdibujados y otros cambiaron radicalmente entonces tristemente lo que la mayoría de los fanáticos quería ver era una historia de He-Man que ya desde que le quitaron el He-Man y los amos del universo que nomás dijeron the master of the universe dije yo esto ya ya me huele lo van a sacar de escena este debo ir que el planeta me necesita podemos pasar al siguiente punto a controversia si si tan 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 continúe con ese punto aquí yo creo que la mayor controversia es que el antes y el después yo lo quiero ver de esa manera antes y después o sea cuando tú vas a comprar cualquier producto pues el el que te lo vende tiene un tiene una manera de un argumento de venta lo que te muestra te muestra catálogos te muestra imágenes etc y existe un servicio post venta entonces bueno yo me dedico a eso entonces lo visualizo de esa manera entonces en la pre-venta nos vendieron otra idea Kevin Smith incluso dijo públicamente negaba cosas que iba a ser una historia de Tila él negó públicamente que iba a ser una historia de Tila y que no iba a ser a He-Man a un lado y fue una mentira entonces pues uno se siente traicionado porque nos nos vendieron otra cosa claro y en el post venta la verdad que ha sido un esas quiero decir no quiero decir una mala palabra pero la verdad esas si no no la verdad ha sido ruin y un mal educado con todo el fandom que yo creo que al final el fandom es el que le da de comer a todas estas franquicias o sea no puedes atacar a tu fandom y esperar que o mejor dicho traicionarlo y esperar que no te ataquen o sea y que eso no traiga mucha ira desatada no precisamente por alguna por ejemplo por la mía en particular no estoy hablando de que quiero destruir su vida pero el punto es de que si hay un desagrado en mí hay gente que lo manifiesta y tiene más tiempo libre que uno para estar todo el día en internet tirándole odio entonces lo vemos que es lo que está sucediendo y es increíble que después del terrible error que hicieron con Star Wars al principio de no querer tomar en cuenta al fandom especialmente fandom que tiene décadas detrás de una franquicia y que simplemente le quieres dar una patada y crear otro producto y este pues eso trajo ha traído muchos fracasos en la historia ya vimos a Star Wars ahorita ya están retomando una buena dirección lo vimos en los Thundercats una serie que pasó desapercibida y ahorita con The Master of the Universe se me hace extraño entiéndole tanto extraño y no porque Netflix verdad pero a lo que voy es con tanta inversión porque la verdad la promocionaron bastante Netflix le ha metido billetes para que esto hiciera este furor y que tuvieras un producto igual que es de un fandom arcaico y y después de tener la mala experiencia que hiciste con temporada 3 de de Castlevania vuelvas a cometer el mismo error entonces si la verdad pero bueno si bueno el punto es de que te deja esa sensación de traición y un pésimo y un pésimo servicio postventa porque pues Kevin ha estado hablando mal de los fanáticos se hunde solito dice yo estoy bien ustedes son los que están mal ustedes crezcan si tienen 30 años viendo la historia pero no la entendieron yo si la entiendo no y lo dice que es fan desde siempre ese es el problema dice ah es que hay videos donde él públicamente dijo a mi no me gusta He-Man si hay videos 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 viejos donde dice que no le gusta la serie o sea el vato está tolado por texto y por videos y hay videos donde dice no yo si todos los días después de la escuela iba en el año de 1981 empezó en el 83 o sea ya la la emisión empezó en el 83 no la ay es que no me pueden culpar por no recordarme de una de un año porque estaba ahí abogado no hasta eso eso está bien o sea X con que te equivoques por por años o sea X solamente estás evidenciando la mentira es todo sí 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 a mí lo que me preocupa de cómo manejaron o sea todo lo que dijo vos estoy completamente de acuerdo pero a mí me preocupa o sea para quién era esta serie para nadie sí exacto exacto era para una persona esta serie no 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 para Kevin no para un productor que trabajó con él hay tres es que mira Kevin Smith tenía una o sea estaba él como productor y estaba el de Mattel y el de Netflix si tú analizas la la sus defensas él dice yo estoy bien seguro estoy tranquilo porque a la persona que paga mis cheques le gustó básicamente y quién es esa persona que paga los cheques el vato de Netflix que se remenciona este aquí el el problema real real aquí es eso o sea la deshonestidad de cómo se vendió esta serie o sea empezamos por ahí la serie por sí misma si no se hubiera manejado las relaciones públicas que se como las manejó Kevin Smith o sea hubiera sido otra historia o sea a la gente le gusta la sinceridad oye o simplemente él se pudo haber evitado todos estos problemas quedándose callado hubiera tenido otros problemas yo creo que hubiera tenido otros problemas o sea si hubiera dicho la verdad hubiera pasado lo mismo que con Thundercats Go o sea esa serie esa serie nació muerta nació muerto hubiera pasado exactamente lo mismo yo conozco algunas gentes o sea pocos pero sí conozco que les gustó ese producto a mí no me gustó yo lo traté de ver una vez y no no fue lo mío para nada pero aquí el punto está en lo siguiente o sea Clownfish fue quien filtró la noticia fue el primer punto de esta situación es el pináculo entonces Clownfish dice y lo hizo de una manera pasiva y tranquila nos llegó información por parte de un insider de un infiltrado digámoslo así que nos dice que la serie se va a tratar de Tila y que Tila tiene una novia eso dijo Clownfish en un tweet dice si esto va por este lado Kevin Smith tiene de que preocuparse o la o la o la o Netflix tendría tiene de que preocuparse pero no dijeron nada ni positivo o negativo solo dijeron lo que el insider dijo Kevin Smith sale y dice no 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 esta serie gira en torno a He-Man esta serie o sea Tila no tiene tiene su rol o sea o sea sí pero He-Man está en el centro de la de la narración o sea él no no se gira del paso a nadie o sea la historia trata de He-Man y trata de los de todo esto entonces la gente que apoya a Kevin Smith que es bastante empezó a a irse en contra de este de este de este grupito pequeño que Clownfish a final de cuentas este ellos estaban diciendo pues es que lo que nosotros nos dijeron o sea realmente no no es este no estamos inventando lo que nos dijo un insider a nosotros o sea ellos nos estamos dando la noticia digámoslo así entonces o sea y ahora en este comentario de Twitter a nadie taggeó a Kevin Smith nadie le dijo a Kevin o sea no es de que Clownfish hay veces que a veces que ponen de que arroba perengano están diciendo esto en este caso nadie le había dicho a Kevin Smith nada entonces significa que él estaba buscando proactivamente encontró esta nota y decidió meterse ahí eso es a lo que yo me refiero si es lo que yo me refiero con quedarse callado o sea no tanto que o sea porque en ese punto era solo un rumor no era una no era algo más grande entonces la otra que yo creo que hubiera estado bien también es asumir la responsabilidad de decir ¿sabes qué? es que queremos contar una historia de Tila o sea si es cierto ponle tú que a lo mejor van a ser muertos como dicen o sea pero por lo menos a mí yo o sea hubiera llegado con otra predisposición de ser ya no quedas como un cerdo mentiroso es que fue el bait o sea sabes que esta serie la única forma que esta serie tenga extra es que cuente con la visualización de las personas que eran fan de antaño porque las nuevas generaciones no conocen a He-Man esta serie no te pone ninguna explicación o orígenes como para decir ah bueno va para un nuevo mercado va para el mercado de hace 30 años que dejó de consumir a He-Man por múltiples razones por diferentes razones que le cayó horrible y Kevin Smith todavía con su vejecito de progrinietas va a decirle al mundo es que ustedes están equivocados ustedes lo que conocían de todo lo que amaban ustedes están mal están llorando por algo que no les gustó que es bueno porque yo digo que es bueno porque ustedes no lo entienden porque no son lo suficientemente buenos porque no son los o sea como dice vos en todo el manejo después de esta venta horrible fue un desafío y es una lección de hecho de cómo no de cómo no manejar las situaciones de este estilo o sea yo la verdad la soberbia eso es sumamente soberbia eso sí no y es que pero mira lo que pasa es que si han visto las entrevistas que él ha dado al respecto y las que él mismo ha subido y lo que él ha tratado de hacer o sea para que como que hacerse ver que no le afecta que sí le afecta la verdad yo creo que esto nada más con lo del podcast que estaba hablando que tuvieron que desconectar el chat por todo lo que estaba recibiendo yo sí pero su frágil ego fue pero deja tú el ego fíjate es que yo no pero deja tú tantito el ego o sea yo yo a lo que me refiero que le afecta es porque él tiene este proyecto ahorita pero en unos meses más va a sacar Clerox 3 o sea va a sacar su película yo a lo que me refiero es de que este este asunto le va a afectar en sus en sus películas y en sus cosas o sea por no saberlo manejar bien se lo vamos a cobrar yo la verdad o sea de que realmente ya no me interesa ver Clerox 3 o sea pero en realidad no he visto ni la 1 ni la 2 personalmente personalmente nada que Kevin Smith que bajo conciencia sepa que es de él me ha interesado a mí sí me gustaron la verdad o sea hasta Dogma me gustaron las que sacó Jay and Silent Bob me encanta o sea la verdad como o sea realmente yo creo que sí soy fan de sus de sus películas antiguas porque estamos ante dos Kevin Smith diferentes o sea el Kevin Smith de antes era o sea de una manera y el Kevin Smith de ahorita es de otra manera entonces tenemos o dos variantes o cambió o cambió de su forma de ser él o sea de que era de una manera y con el tiempo se hizo del polo opuesto o siempre desde el inicio mintió y siempre fue así o sea esas son las únicas dos opciones yo yo realmente te digo porque la situación de como yo viendo las entrevistas pasadas y demás él manejaba diferente sus perspectivas o sea por ejemplo él fue muy crítico con Tim Burton de que no de que él decía es que Tim Burton no entiende a Batman o sea sus películas son malas porque no no entiende Tim Burton no entiende el personaje de Batman güey pero es que estamos hablando que es exactamente lo mismo que está diciendo ahorita nosotros no entendemos a He-Man él sí lo entendió es lo que he pedido o sea yo apoyo a Rocket en que siempre fue así el vato ok 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 ya ya más o menos va a tu punto no pero es que él ahorita está diciendo es que mira yo lo que he visto hasta ahorita él lo que está diciendo es de que él está no es tanto que no entendimos a He-Man sino que no es yo no me acuerdo la verdad sí lo he estado diciendo es que es que yo te digo yo lo que he visto es que si he tirado hate o sea que diga el textual o sea de que de que ustedes no sí él ha dicho que nosotros no entendemos a He-Man por eso no nos gusta no entendimos la historia pero es que es eso o sea la historia yo me refiero al personaje literal dice no entendimos a He-Man de los años 80 eso es lo que está diciendo pues mira yo creo o sea a lo que estoy a lo que yo me acuerdo hasta ahorita que he leído en sus tweets y demás es más de que no entendemos su versión o sus o sea su perspectiva de lo que de lo que él vio vaya o sea o de lo que él quería contar o sea a final de cuentas motivos por los mismos que él mismo criticaba Tim Burton o sea o sea realmente está siendo un hipócrita yo no creo que o sea que lo que está haciendo este total o sea yo yo lo que creo pensando algo positivo digámoslo así es de que el vato entró en pánico o sea cuando él vio los la información de la página de estos chavos y que y que realmente se filtró lo que lo que era la historia que es básicamente la historia de Tila el vato entró en modo pánico y quiso este engañar a la gente y quiso vender mentiras y salirse por la tangente y y desde entonces ha sido una una bola de nieve de mentiras vaya no creo yo la verdad que por ejemplo sus otros proyectos o sea que los que sí sí me han gustado inclusive me gustó sus sus historias de Green Arrow a mí me gustan o sea por eso yo creo que es un buen escritor dentro de todo o sea este lo que sí creo también es de que no sabe no supo manejar la situación se le salió de las manos y ahorita está nada más a la defensiva o sea está tirando golpes vaya o sea aquí está a ver hazlo un poquito más grande porque no lo puedo ver bien dale tú en pantalla completa Michael así ya lo puedes ver a ver a ver espérame espérame ah pues sí tienes razón sí ahí te va lo tienes en chiquito sí están como que ah este show es 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 un montón de backlash sí ajá ok todo está bien la caricatura original que estamos haciéndole la secuela ve y vuélvela a ver ¿por qué? porque hay chicas en en cada episodio sí acéptalo sí ha sido interesante ha sido ver a los hardcore fans que les va a gustar y que no hay o sea se queja de que no hay suficiente He-Man entonces no están entendiendo el show en el que estamos basando esta serie o sea hay episodios donde He-Man perdió la espada y nunca se volvió He-Man episodios no toda la serie exacto sí es cierto no no pero es acuérdense aquí esto este era el punto de la serie el punto de la serie era ver a He-Man trabajar con sus amigos y se entiende eso se entiende pero mira que le diga al resto que no entendieron el programa eso es eso pero mira checa bien lo que está diciendo mira dice había episodios donde pierde la espada ponlo otra vez porfa ya lo sabré es que bueno o sea realmente ahí está mira este ahí dice hay episodios donde él pierde la espada y nunca se vuelve He-Man dice no fue es como si no y no es como que He-Man no hubiera salvado el día dice sus amigos lo ayudaban ese era el punto del show original según él o sea su perspectiva ¿por qué? porque en aquel entonces era He-Man y los amos del universo no era solamente He-Man o sea si en parte entiendo su punto el detalle está en cómo o sea él está a la defensiva o sea en eso sí estoy sí estoy de acuerdo o sea él está queriendo este hacer un nombre de paja de la situación vaya de que no entendieron la gente no o sea sí se entiende vaya sí se entiende pero el detalle está en que es que si hay gente que se está quejando de eso de que está Vogue que está Social Justice y sí lo está o sea sí lo está pero pero al mismo tiempo o sea no no veo yo realmente o sea la necesidad de de haber dicho lo que no lo estaba vaya por parte de él o sea está mira algo que yo noté es que las la serie original tuvo mucha censura y tuvo mucho bloqueo por el lado opuesto vaya de lo que está ahorita o sea ahí sí no estoy de acuerdo de contigo porque la serie original literalmente la construyeron para que le agradaran los padres por eso pusieron las moralejas no es no esas moralejas las agregué bueno a lo que yo vi en el documental para qué esas esas moralejas los obligaron a ponerlas dentro de la historia el estudio pues es lo que dice el documental o sea a lo mejor o sea me echaron mentiras pero eso era común en los ochentas para fundir valores o sea es que dijeron no podemos Mr. T te daba los consejos te lo daban los halcones de la experiencia pero aquí el punto está en que los obligaron porque decían sabes que esto es mucho parecido a Conan y Conan es una serie violenta donde matan hacia esa y Mattel y la gente que estaba atrás sí o sea puso estas notas por obligación según lo que yo vi al momento entonces sí siento yo que realmente o sea y es que la verdad la serie estaba hecha para vender juguetes ese es el principio la serie siempre estuvo hecha para niños pero son ventas o sea yo lo que digo aquí es que ahorita están o sea son dos puntos propuestos que afectaron la serie de alguna manera o sea esta serie sí fue afectado por las narrativas actuales la serie antigua estaba afectada por las narrativas de HTC pero mira lo que pasa es que yo puedo entender lo de las narrativas y de lo de la política lo que no podemos aceptar es que nos mientan y que nos quieran vender mentiras eso estoy de acuerdo yo creo que ese es el el centro del problema o sea ya que la política además el error grave es tú personalmente no fuiste honesto dijiste una mentira para que siguiéramos con el interés los trailers te mostraban un producto que no nos ibas a entregar porque los trailers se trataban de He-Man y estaban hechos para que los que éramos fans de He-Man dijéramos oh mira He-Man volvió claro la gente tenía la expectativa de ver a Hitman sí 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 no y es que realmente la gente tenía esa expectativa de ver a He-Man y es donde falla esta cuestión o sea creó esa expectativa fuera de la expectativa el detalle para mí es cómo se está comportando porque son ellos en la actualidad después de ¿cómo está manejando todo? ese es el problema ¿cómo hubiera sido mejor el manejo en tu perspectiva? en mi perspectiva aceptar que mintió punto de que oye está bien hicimos un click and base pero todavía todavía viene esta segunda parte donde realmente ya pues ser un poco más humilde ser un poco más humilde es que no decir yo estoy bien ustedes están mal sí gánate al público mira algo que sí he estado diciendo mucho él es eso o sea no están viendo la historia completa dice o sea esa ha sido su su defensa este dicen ¿sabes qué? es que o sea estoy a la mitad de lo que yo quiero contar no he terminado o sea este pero y es que ese es el error te digo o sea yo realmente si a mí me hubiera dicho oye vas a ver una serie de Tila o sea de las aventuras de Tila yo me aviento es más o sea esta misma serie como está puesta si no hubiera pasado de lo que pasó con Clownfish TV de que los quiso desmentir de que los que les mandó básica porque tú al ser una persona de esa genera gente que tienes atrás al momento de apuntar un canalito de YouTube chiquito o sea es demasiada la gente que va a ir a a defenderte cuando no ha sacado el producto ahora es demasiado ego es demasiado no y fue un ataque muy muy pesado o sea eso estuvo mal totalmente yo realmente nada más que yo creo que las acciones de él estuvieron motivadas por el miedo o sea esa es mi perspectiva al menos por los billetes o sea el miedo viene a perder el vato se siente aquí el vato se siente aquí y cree que puede pisotear a cualquiera y tiene años siendo así tiene años siendo así yo la verdad no sé o sea bueno avancemos chicos porque ya ya casi ya casi tenemos tres horitas aquí muy bien este pues yo lo que gustaría comentar pues nada más es la de este las proyecciones futuras este que sigue para para el futuro de de la serie como tal este ya es el yo creo que aquí ya es pura especulación lo que vamos a dar la hora de especular exacto especulación es la hora de especular esta Tilda se va a convertir en Sorcerer y aparte va a tener el poder de He-Man siendo ella Shiman yo creo que va a tener poder de Sorcerer y y es probable que esta Andra sea la que se quede con el poder de He-Man o sea yo eso es lo que yo creo yo 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 veo esa posibilidad o sea no creo que que los dos poderes se lo vayan a manejar a a Tilda es es probable digo puede pasar pero yo no yo lo digo más que nada por el por el la heroína que vemos en Preterne ahorita tenemos una una Sorcerer que está en Preterne pero también tenemos a Mossman así que sabemos que pues los héroes que mueren en batalla una gloriosa muerte van a Preterne pero si creo que le van a dar el poder de Sorcerer y aparte le van a dar el poder de He-Man eso eso está segurísimo o sea está cantadísimo porque Tilda es hija de Sorcerer aparte de que en otras historias es como que el clon de Skeletor o sea está o sea de que ella va a ser Sorcerer está cantadísimo o sea eso sí seguro y no les no les suena que en lugar de ser Sorcerer porque el Tilda odia la magia y yo creo que se lo van a tratar de mantener va va la que de alguna manera va a sustituir a Sorcerer va a ser esta Andra no creo no 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 todavía igual y igual y igual y pero yo lo que creo es que Tilda va a quedarse con el poder de la espada la magia por el poder de la magia sabe que la magia es poderosa y la odia por eso no quiere porque ella se siente super poderosa vaya ese es el ella la tiene miedo a ser super poderosa sí o sea por eso no quiere ser mágica entonces este al menos esta versión la yo creo que Evelyn si va a venir tras este traicionando esqueleto en algún punto o sea de esta historia porque ya ya es buena en realidad muy probablemente estamos viendo un trabajo de que oye sabes que me voy a meter pero para poder va a extraviar a gusto o sea David sí puede ser pero yo le doy más a un a un conflicto interno que va a tener y una catarsis al final donde va a decir no siempre si quiero ser buena eso es lo que yo pienso me volvió a traicionar y ahora yo lo traiciono a él sinceramente espero que no sea de esa forma que es que que haya que haya una catarsis propia no un me volvieron a hacer algo malo porque entonces yo creo que el personaje es bueno vas a ver que es eso porque tú sabes esqueleto es hombre es malo es que es justo es que justo lo que quería decir o sea que no quiero que sea de esa forma porque caemos en el en lo que acaba de decir este rock entonces no quería que fuera de esa forma ojalá y no porque la verdad es de los personajes que más contento estoy con con el personaje y ojalá le sigan dando un buen rol por favor por favor incluso si ella es la clave de la de por alguna traición hacia esqueleto ojalá sea con un un argumento bien construido algo 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 que yo no creo algo que yo no creo pero que si espero ojalá y pase o sea es que le den el o sea el espacio a los otros masters of the universe o sea necesito un capítulo de Ranman ya o sea quiero ver a los a los antiguos masters of the universe otra vez no creo que vaya a pasar no creo que 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 sea por donde van pero me me encantaría porque así también tendría lo que lo que está diciendo Kevin Smith que dice sabes que es que yo quería hacer una historia de los demás si quieres hacer una historia de los demás meta a los demás mételos a todos o sea esa es mi perspectiva y digo que lo pueden contar porque ahí tienen los recursos para hacerlo el detalle está en que como veo las cosas yo creo que van a agarrar la historia y por eso yo hace poquito le decía a un amigo es que mira yo si le doy una oportunidad a una segunda temporada pero no estoy seguro si de una tercera o sea de mucho depende que pase del 5 al 10 para mi o sea si depende depende mucho de eso que no es una segunda temporada es la segunda mitad de la primera temporada de la primera o sea es es este es algo que pero todavía todavía no está contada la historia completa o sea bueno eso es lo que yo entendí o sea no es una historia completa ¿he abandonado series en capítulo 1 o capítulo 2? está bien no o sea y no hay problema o sea lo triste es que lo vas a tener que ver exactamente así como me obligaste a verlo no 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 yo no tengo problema o sea yo la verdad la verdad o sea si quieren abandonar la serie por mí no 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 o sea no eso no está discutiendo al final o sea yo no tengo problemas si un día me obligan a ver Steven Universe para reseñarlo para perder opinión se hace agradecería agradecería que no por favor no 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 digas groserías no digas groserías este bueno no 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 volviendo aquí a Master of the Universe yo todavía no sé si va a haber un triángulo amoroso entre Tila el príncipe Adam en su relación de de roles invertidos o las miraditas esas que le soltó dos veces Tila a esta ¿cómo se llama? Andra a Andra miren este comentario de Saúl es la neta no la terminé de ver para mí esa serie murió para el capítulo dos ja 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 ya volvía por dónde iba a ir la historia y por lo que veo que están comentando tenía razón qué bueno que no la terminé y yo estoy de acuerdo qué bueno que no la terminé yo te puedo sugerir que si la termines de ver o sea yo sí te puedo sugerir que la termines de ver porque hay cosas rescatables y la historia la historia es interesante es como dijimos al principio a lo mejor no nos viste desde el principio pero o sea la historia la serie tiene cosas rescatables muy rescatables dentro de lo que es la animación y el plot general de la serie es bueno es interesante pero definitivamente el personaje que quieren utilizar como protagonista es algo está sumamente mal hecho y tiene sus problemas pero en general si tú tratas de vivir más con los personajes secundarios es una serie bastante disfrutable hasta que te quieren estampar a Tila en la cara sí que realmente es lo único es el mayor mal de la serie porque los demás personajes hombres y mujeres todos están buenos mal PR o sea y sí o sea también yo pienso que mira depende totalmente de de lo que es o sea ya de de la persona porque como dice Rocket o sea hay veces que hay series que los ves y al primer capítulo dices esto no es para mí y lo dejas y se pone padre y lo que quieras pero pues para ti ya no no hubo ese gancho vaya y hay series que o cosas que dices tú bueno le voy a dar la oportunidad hasta que truene yo y estás aguantando cosas que no deberías estar aguantando pero pues es decisión tuya entonces este si hay cosas nosotros sugerimos nosotros sugerimos al final es decisión tuya si o sea al final es eso o sea si menciona que dice ah por la animación si tengo por la animación si no tengo quejas la neta era lo que más me llamaba la atención se veía con madre si o sea el creo que la cúspide de lo mejor que tiene como serie es la animación y la verdad la chamba de los actores de voz digo en inglés es donde yo la vi los actores de voz son unos actorazos la verdad son buenos actores y hacen hacen buen trabajo yo creo que también hay que apreciar eso este y tomarlo en cuenta o sea si hay un le metieron recurso hay cosas puro doblaje hay cosas buenas en la serie aprende inglés si lo puedo ver en inglés pues siempre voy a preferir escuchar doblaje este no la verdad no yo me gustan los dos si no estoy en contra el doblaje pero pero se oír muy hipster se pierde mucho si se pierden cosas no no mira y la verdad no pero por ejemplo es que chécate los nombres hay actores pesados o sea hay actores que si pero le metieron le metieron lana a la luna ya nos estamos yendo a otro tema vamos a regresar bueno así está para poder despedir los datos futuriar ok pues bueno ya para terminar este si pues obviamente vamos a ver qué pasa siento que el producto no va a terminar gustando pero mira ya ya estamos aquí vamos a ver qué pasa mira yo algo que sí y quería comentarlo este si bien yo sí voy a ver la la dos y todos los aquí presentes aunque no quieren este pero yo yo sí dejé mi pulgar abajo en Netflix de perdió para que en la estadística como una manera sí como una manera de protesta y yo invito a todos los que estén escuchando y han llegado hasta acá que lo hagan porque lo que sí no es justo es que traten mal al fandom de cualquier tipo de cosas estoy de acuerdo entonces al final somos los clientes nosotros somos los que tenemos que tener el producto no le tiene que gustar a todos pero por lo menos no ser maltratados por el producto si tú pides una sopa en el restaurante y no te gusta la sopa bueno ese es un problema tuyo pero si te trata mal el mesero pues sí exacto ahí ahí sí es como que oye pues trátame bien verdad si yo pedí una sopa de algo que no me gusta a mí porque dije vamos a experimentar bueno ese sí es mi problema pero que te den un mal servicio o que te vendan te digan mentiras al venderte a eso sí hay que reclamarlo y los invito a poner ese pulgar abajo como protesta pues sí o sea o que vayan nada para despedir ya como último comentario nos menciona Saúl que pienso lo mismo lo que no me latió fue que me vendieran la serie como de He-Man y al final y al final perdón era Tila era de Tila lo que lo que duele es la traición sí sí completamente ese es el punto principal de nuestra queja creo que todos estamos de acuerdo con eso sí muy bien yo creo que ya es el tiempo de despedirnos de la transmisión del día de hoy este pues les agradezco por el tiempo por la por la platicada y la y el debate la paciencia este por mi parte pues yo creo que vamos a pasar con las despedidas ¿quién quiere empezar la despedición? sí adiós rocket empecemos muy bien rocket se nos fue muy bien este fue una despedida muy grande no hay mucho que decir ya ya creo que hay que retirarse espero que le haya gustado a la gente gracias a los que nos acompañaron a lo largo de la transmisión a los que llegaron al final pues échense la revisión desde el principio si tienen chance y si quieren pues de rato lo vamos a estar subiendo en las diferentes plataformas youtube y anchor punto fm y spotify entonces para que no traen chance de vernos la jeta porque estamos preciosos y no pueden con nuestro rostro pues entonces ahí nos escuchen con nuestras angelicales voces exactamente muy bien señor y recuerda ya tengo el poder muy bien muy bien no no lo tienes bueno chicos usted ya se fue señor gracias gracias y síguenos acompañándonos en la próxima transmisión donde hablaremos de nuestros viajes de todo lo que hemos visto desde Mordor a Kripton a Kripton ahí nos vemos amiguitos cuídense que estén bien bendiciones y así bye fiolines gracias